¿A mí me oyes bien también? También. Bueno, fantástico. Estupendo. Piripín, joder, si esto es de categoría. Claro. De categoría. Pero te que está aquí Ángel. ¿Qué pasa Ángel? ¿Te molestamos? No, no, no. Solo voy a... Como no habéis empezado, yo voy a mirar alguna cosa. No, no, hemos empezado. Pero tú tranqui. O sea, ahora eres parte del programa. Bienvenido. Sí, 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 tira, tira. No te preocupes. Empecemos así, con Ángel recogiendo cosas. Muy bien, muy bien. Con una puerta. Nunca ha pasado que grabemos y esa puerta está abierta entre luz por ahí. Me parece más bonito empezar de esta forma. Siempre que sea algo que rompa la solemnidad, yo creo que es estupendo, ¿no? La solemnidad no te gusta... Nada, nada. No, no me gusta. Pero ni siquiera la solemnidad en los conciertos de rock and roll. O sea, quiero decir, esa parafernalia, ¿no? Ya no diría yo solemnidad, pero sí parafernalia, ¿no? Que sale todo el mundo. Yo me acuerdo que había un concierto de Lou Reed. Hombre, quiero decir, avisaban ya un poquito de que no estaba en su mejor momento y tal. O sea, hicieron una gira que es o se muere hoy o se muere mañana. Entonces, claro, salían, le ponían un foco amarillo, con lo cual, lógicamente, no da aspecto de salud. O sea, son tipo con un focazo amarillo. Luego le sacaban entre dos pavos, le dejaban así, otro le colgaba la guitarra y tal. Ah, o sea, sí, de verdad, era un hombre. Sí, sí, sí. Eso fue en el pabellón del Real Madrid. Serían los años 70 y muchos. Joder. Sí, sí. Y Totocola, que no se murió. No se murió. No, duró 30 años más. O sea, le sacaron renta a esa. Se murieron entre los tipos que salían. Pero quiere decir que todas esas historias que digo solemnidad, pero quiero decir también parafernalia, lío, tal, no me gusta. O sea, me gustan las cosas mucho más, quizá más modestas, más pequeñas. O sea, los formatos muy grandes, yo no, no, nunca he podido hacerme con ellos. Joder, pero has estado involucrado en zarzuelas y cosas así que son como de… Bueno, es un teatro. Al final es como ir a grabar ilustres. Pero, bueno, con otro público. Sí, sí. Y con más gente en el escenario. Joder. Es impresionante. Lo del mundo, yo no lo conocía. Fue gracias a Paco Mir. El de Fricicle. Eso es. Y, bueno, él dirigió un par o tres de… Bueno, Los Sobrinos del Capitán Gran, que era un clásico ya de la zarzuela, además, para todos los públicos. Porque era como una aventura de Tintín. Era maravillosa. Sí, pero cambio, yo he visto vídeos de… No sé si sería esta función o esta representación. O sea, sí que… Y ves como cambios de escenarios, de vestuarios, 30 personas, de elenco… Pues fíjate, solo él, o sea, a lo mejor los actores y actrices que forman parte de esa zarzuela son, yo que sé, 15, 18. Pero es que luego hay un coro de 40 y luego hay una orquesta tocando en el foso de otros 30. O sea, quiero decir, es un disparate. Lo que pasa es que, hostia, eso se nota. Te da una energía. Joder. A todo el mundo, ¿eh? Pero ahí sí que hay un poco de… Sí, sí, ahí sí hay. Hombre, lo que pasa es que yo la que más he disfrutado eran los sobrinos y era humor. Claro. O sea, que al final es como una metazarzuela. O sea, es casi como desmontar una zarzuela de las de verdad y hacer las cosas de otra manera. Una astracanada. No llega a eso, no llega a tanto, pero quiero decir que ya atenta un poquito en su manera de abordar eso con la idea de cambiar, romper moldes. Con lo cual eso ya ahí… Está entre tus seres. Ole, ole, ole. Antes de venir estaba hablando con Arturo González Campos y le he dicho, voy a ir a hablar con Pepín Tres. ¿Qué se te ocurre de cosas así que le puedo preguntar? Claro, me ha dicho, vas a tener suerte si te dice algo de lo que tú le preguntes. Vas a tener suerte si sacas algo de Pepín Tres de él mismo, de Pepín Tres. ¿Por qué esta fama? No, hombre, porque tengo la… Claro, tengo la costumbre, ya es un hábito, ¿no? Yo creo que mi vida como tal es una vida totalmente anodina. O sea, quiero decir que el único interés es la vida que yo me invento de mí mismo. Entonces, sí, pero claro, si yo te cuento mi vida real, dices, bueno, y esto, o sea, quiero decir, pues si es como la de todo el mundo. Eso es mentira. Incluso peor. Entonces, ¿qué hago? Me invento. Me invento. Además, me parece magnífico ser siempre un embustero y que la gente no sepa dónde colocarte. Porque, hombre, inevitablemente vivimos en época de etiquetas, siempre te cae alguna. Si no es una, es otra. Pero me gusta, es un poco el escapismo. Es como Houdini, pero llevado al terreno palabrero, ¿no? Tú me preguntas tal, yo te puedo contar una medio verdad, luego le añado otra parte que es falsa y, bueno, y ahí queda bonito, tío. Y tiras un montón de referentes históricos. Usas muchísimo la historia para meterla dentro de… Sí, pero… Edison suele quedar mal… Pero también para desmontarla. Es decir, la historia es mentira. Básicamente, la historia es falsa. Porque… Vete tú a saber, ¿no? Claro, efectivamente. Tienes… Hombre, si hubiera alguien que no se hubiera muerto y cabe la posibilidad, porque si tú llegas a un edificio y te dicen, pues sí, en el piso arriba vive un señor mayor y tal, bueno, va pasando los años, el señor mayor sigue, los de abajo y tal, palman todos. Entonces sigue el señor mayor. Llegan otros vecinos nuevos. Pues sí, ahí vive un señor mayor y tal. Entonces, ese señor mayor puede tener ya 1.800 años y como nadie puede, claro, no certifica que ese señor va viviendo ahí. No, porque nadie ha podido… Mueren o caen o les echan, como son pisos turísticos, vienen y van, con lo cual ese señor se camufla ahí y a lo mejor tiene eso, 1.500 años y sabe el tío muchísimo. Pero el resto, el resto de los mortales así normales, los que se mueren una o dos veces como muchas… Sí, lo típico. Que mal tampoco da. No, ya. No tenemos carácter para estar muriéndote. Ni dinero, ni presupuesto. Efectivamente, efectivamente. Así que eso es lo que vas a sacar de mí. Va a ser ahí una mezcolanza bonita. A mí me gusta eso. Y la historia es que lo que hablábamos, no tienes la menor idea. O sea, tú vas leyendo textos de aquí, depende quién, tal, te lo pones, lo miras desde aquí o desde allí, o ni lo miran, o lo escupen, o lo ensalzan, o sea… Además, últimamente estás leyendo bastante sobre la relación de ciertos hechos históricos o acontecer ese pensamiento en la humanidad relacionados con las drogas, cuando la gente no sabía que las drogas eran… que eso era… que estabas viendo algo que no era verdad. Ya, las alucinaciones y tal. Total, de cómo eso ha sido base para muchas religiones, para muchas líneas de pensamiento, el no saber que estás drogado cuando estás drogado. Hombre, yo creo que las propias religiones en sí mismas ya son una prueba fehaciente de que la alucinación lleva muchísimo tiempo. O sea, que es sustancial con el hombre, ¿no? Porque si no, ¿quién? O sea, es imposible. Dios, uno y trípode, y luego la paloma voladora y tal. O sea, quiero decir, hay algo ahí que dices, tomo algo, algún tipo de producto para poder describir este tipo de situaciones. Y no solo la religión católico-cristiana, sino que es que empiezas a mirar por ahí y es tremendo, tío. Además que tú luego ves cosas que dicen lo que son las construcciones de ciertos mandamientos de ciertas religiones y en muchas cosas dices, esto es que te has fue un porro. Y has dicho, no hay que pegarse, no hay que robarse, tenemos que ayudarnos. Es como, no, de repente te ha pegado ahí un... Claro, sí, tú terminas de, o terminan de darte una buena manita de hostias y lo primero que sí te ocurre es decir, no hay que pegarse. O sea, lo vamos a poner como primer mandamiento, no hay que pegarse. El día que te roban, pues claro, pues lo mismo, que vamos a poner el segundo, el segundo ponemos no robar. Es que es evidente. Yo no, la verdad es que nunca he sido muy religioso, bueno, mucho no, nada. Lo entiendo, entiendo que hay un pánico a lo desconocido, la muerte es algo, pues que vete tú a saber. Entonces hay que crear como, pues eso, son... No sé cómo definirlo sin ofenderlo. A ver, a ver. Eso, no, que son como vacunas, ¿no? Y dices, bueno, contra este miedo vamos a inventar, poner ahí paliativos, anestesia, porque claro, si todos asumiéramos que esto es lo que hay y, señores, adiós muy buenas, cambiaría la manera de acometer la vida. Totalmente. Entonces ya sería más complicado. Que a mí de esta manera nos tienen un poquito colocados, tal, ahí el miedo por un lado, te damos un poquito de esperanza, pero después... Luego miedo igual. Eso va luego, ¿no? Ahora tú haz lo que te digamos. Y luego ya después vas a tener una recompensa... Pero es fantástico que la recompensa sea cuando te mueres. Sí. Tú tranquilo, que luego ya... Aquí no. Pero ¿quién me la da? Yo sé, ya lo hablarás con quien tengas que hablarlo ahí. Tú tienes que tener fe. Entonces deberían darnos un saco o algo de fe al nacer los notarios, que son los que los notarios siempre viven de dar fe. Entonces cada vez que vas... No se les gasta, ¿eh? No, no. Eso es infinito, tío. Y siguen haciendo escrituras de pisos y tal, y nada. Y doy fe, y doy fe, y venga, y venga, inagotable. ¿Quién les da fe a ellos, no? Claro. Es verdad. No pensamos en los notarios. Sí. ¿Qué hay detrás de los notarios? ¿Quién... Esa fe de dónde viene, hacia dónde va? ¿Es kilómetro cero o es exportada? O sea, es que a lo mejor... Hombre, a lo mejor los notarios, quiero decir, entre parte de las dificultades que tiene su preparación, porque dicen que el acceso a notarías es una cosa muy dura. Sí, es complicado. Entonces a lo mejor puede que forme parte de ese aprendizaje el construir o tener tu propia máquina de fe. Saber conseguir la fe. Efectivamente conseguir la fe, que se haga en forma de panecillos. Bueno, cada notario luego tendrá su manera. Sí, prender la escuela también a la que pertenezcas. Efectivamente. Sí, porque hay los intimistas y los notarios polemistas. A lo mejor te dicen, esta casa, linda, por ahí con una mierda y por aquí con otra. Y al sur tiene usted un patio que está... O sea, mejor no compre. No compre esto, no lo compre. Yo no lo doy feba, no, esto no. Efectivamente. O sea, que es verdad. Me estás haciendo reflexionar, ¿eh? Joder, tío. Es la cerveza, yo no... Sí, es verdad. Pero escucha, en casa, en tu juventud, había religión presente, porque también estuviste, tú viviste, hasta has vivido las dos Españas. Totalmente. Joder, yo he nacido, claro, en el 48, o sea, imagínate. Y Franco murió en el 75, pues casi 30 años de franquismo. Claro. Lo que pasa es que, claro, eso ya era una cuestión muy personal. O sea, depende en qué casa nacías, pues vivías el sentimiento religioso de una manera u otra. Yo en casa, mi padre no lo era, mi madre un poco más, pero debía ser perezosa, porque ella se denominaba creyente, pero no iba a misa jamás. O sea, llegaba la hora del aperitivo, que coincidía con la misa de doce, y preferían ir a tomar el aperitivo, cosa que me parece muy loable, que meterse en la misa de doce o de una. Y mi padre se declaró siempre un hombre no creyente, y lo que pasa es que él no hacía apología, ¿no? Dijera, esto, yo soy más beligerante. Mi padre no era muy respetuoso, si tú querías creer, como mucho te decía, tú eres tonto, pero eso ya... Joder, bueno. Eso ya como mucho, ¿eh? Como mucho. Y entonces, no, no, yo no viví, lo que pasa es que el entorno sí, claro, era todo, o sea, la religión se unió absolutamente a la figura, a todo el sistema franquista, y entonces entre los dos controlaban, lo que no controlaban a base de porra, pues lo controlaban los oscurotes ahí en los púlpitos dándote unas charlas, unas comeduras de cabeza, claro, tremendas. Es que esto no sé si es así, pero a mi entender un poco, la iglesia católica en España jugaba un poco el papel de la Gestapo en la Alemania nazi, de los espías de lo minucioso. Sí. A través de los niños, de lo que decían de casa, a través de las conductas de misa, de las confesiones. Sí, y había mucho espionaje en la vida, no solamente en la religión. Había taxistas espías. Había... Sí. Sí, sí, hombre, claro. Si tú, por lo que fueras, quiero decir, la poli era consciente de ti, porque te habían pillado alguna vez, eras como rojo o cerca, entonces de vez en cuando se pegaban pasadas y, claro, los taxistas tomaban notas sin que tú te dieras cuenta de todo. Pues a este señor le he recogido aquí, le he llevado allí, era tal hora, le dejé a tal otra y tal, o sea, ellos, claro, ten en cuenta que era la gente que se movía en la ciudad, estaba permanentemente cogiendo gente que se metía en su taxi, hablas, porque los taxistas, dije, hay que ver cómo está todo, y ya te tiraban de la lengua, entonces, claro, sí, veía que... Ya. Sí, 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 sí. Pero entonces, y viviendo en una familia que no va a misa y que no es creyente, eso no llamaba la atención en esa... No, no, porque, hombre, yo entiendo que a lo mejor si fuera de una familia, digamos, burguesa, en un barrio de derechas y tal, pero yo era de cuatro caminos, quiero decir, que era un barrio como Carabanchelo, como barrio proletario, y entonces, no, entre el obrero, quiero decir, había más dudas, quizá, porque veían que la vida, o sea, que es que no ofrecían nada, que te lo van a dar después, como decías antes, ya cuando mueras, decían, joder, bueno, pero, ¿y aquí, ahora, qué pasa, no? Entonces, había poco... Las mujeres, quizá, tenían, fíjate, había, porque, claro, habían estudiado en colegios de monjas, de pequeñitas ya, habían inculcado mucho, y, bueno, yo fui a colegio de monjas, también, Sornati, famosa... Sornati. Sornati, que llevaba así una... Alan, la boca esta de... O las alas estas... Estas, estas, era tremendo, y luego una castañeta, que era como una castañuela de madera, que la utilizaban para... Pues yo, pa, 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 silencio, tal, y luego la utilizaban, de vez en cuando pasaban por el... ¡Pah! Te la grababan en una... Si te estabas, si la estabas guía... Sí, porque estabas ahí, yo con el otro, y te... ¡Pum, pam, va! Sí, o sea, había leña. Pero a mí me genera mucha curiosidad saber cómo una... Cómo es desarrollarte como artista y tener inquietudes, ¿no? Porque tú entraste en el mundo de la música, también, cuando esa España seguía siendo esa España. Hombre, para mí y para mis... Y para mis amigos, como en el escondite, fue nuestra salvación. Teníamos 15 años cuando montamos nuestro primer grupete tocando los shadows, tal, lo que había entonces. Y yo recuerdo que ya con 15 años me dieron llave del portal, que antes tú no te dabas llave del portal. Tenías que ganártela, ¿no? Tenías que ganártela, y si no, tenías que llamar al sereno, pero los serenos eran como los taxistas. También estaban compinchados, ¿no? Claro, estaban, a ver, porque tenían que abrir... Hombre, las puertas, de alguna manera, estaba justificada por las puertas, las cerraduras de los portales, era un tocho de llave, entonces había mucha gente que no la llevaba, claro, porque era un trabajo añadido, ¿no? Y entonces había que palmear, decía, ¡Sereno! ¿A la hora que fuera? Sí, 12. A partir de... Los portales se cerraban a las 10. A las 10 de la noche. Y entonces ya, pues bueno, claro, ya si tú no llevabas la llave, ya... Entonces el sereno pegaba... Llevaban una cosa que se llamaba el chuzo, que era un palo, un palo de cojones, o sea, eso era... Pues como un bate de béisbol, pero rudo. Hostia, ¿de esos caían chuzos de punta? ¿Es de eso? Pues puede ser. Como que gotas muy grandes, claro. Sí, sí, sí. Era un tocho así de gordo, entonces él daba en el suelo, y era la señal de que ya te había oído, tú esperabas ahí, llegabas y tal, bueno, no, 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 ¿qué? ¿De dónde venimos? El rollo de... A ver qué era. Claro, si un chaval joven aparecía a las tantas, uy, uy, qué raro, ¿no? Entonces yo tenía llave del portal, porque ensayábamos ya el primer grupete, ensayábamos el batería, tenía su familia una pastelería, entonces nos dejaron ahí los bajos, y entonces ensayábamos hasta tarde, claro, porque estudiábamos a la vez, mientras tal, hacías las tareas, lo mismo que dabas a ensayar a las siete, y claro, pues no llegabas, a las diez no llegabas. Entonces, bueno, o sea que para mí, y para, como digo, mis colegas, fue una liberación estupenda. Fue lo que nos salvó del aburrimiento miserable, que no había nada. Estaba el cine, y luego ya en tu casa la radio, porque yo ni siquiera tenía tele, porque la tele llegó cuando a mí ya no me interesaba, porque tenía 17 años, no, no me iba a quedar a ver la tele. No, 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 me voy. Me entegullo. Y entonces era la radio, bueno, quiero decir que era una vida un poquito ingrata, y tenía pocos alicientes. A cambio, lo que sí tenía es que podías imaginar mucho. La imaginación era magnífica, el poderío, ¿no? Tenía tiempo para aburrirte, te potencia la imaginación. imaginas, y luego además el espectáculo, digamos, que tú tenías todos los días en casa era a través de la radio. Entonces, claro, la radio es magnífica. Yo ahora cuando se hace la radio en streaming, digo, pero qué disparate es este. Estáis cargándoos el espíritu de la radio. La radio no se puede ver. Lo que hay que hacer es imaginar, imaginas la voz de quien te habla, de tal, de cómo será el sitio. Entonces, todo eso potencia la imaginación. La imagen lo que hace es que la anula. Bueno, pero ahora vivimos en imagen. Absolutamente. O sea, si es, por ejemplo, al pensar en generar este espacio que estamos haciendo, pensarlo sin cámara sería no llegar ni a la mitad de la audiencia. no, claro. No, no, ahora es que se ha convertido en imprescindible. O sea, es decir, la imagen es, pero, yo creo que primero hay, hay mucho. Entonces, al haber una, es la inflación. En el momento que hay inflación de algo, ese algo pierde valor. Ya no tiene, bueno, estás tan rodeado de imagen a todas horas en todo momento que llega un momento que te anestesia y te importaba un pito. Antes era diferente. Escuchabas primero solo lo que te interesaba, claro, porque entonces lo que te enganchaba, y ahí ya empezaba la cabeza a imaginar, tal, 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 y eran unas historias magníficas. Pero también era difícil conseguir referentes, ¿no? Para escuchar música nueva o para descubrir algo nuevo. Sí, sí. O para conseguir descubrir una banda o un disco, era muy difícil. Sí, porque además, bueno, primero porque no había, o sea, para poder escuchar música, ahí la radio hizo una labor estupenda. Había un programa de, de, ¿cómo se llamaba? Primero fue el Caravana Musical y luego el Vuelo 502, era Ángel Álvarez. Entonces él era un hombre que era radiotelegrafista, que viajaba en Iberia, hacía los vuelos transoceánicos, hacía Nueva York, Los Ángeles, tal, y entonces cada vez que iba, él traía discos que aquí ni se habían publicado ni nada. Entonces empezabas a escuchar, yo me acuerdo que escuché, porque yo no he sido nunca de Elvis Presley, no, para mí hay dos artistas que nunca me han llegado, quiero decir, artistas muy, que son los Beach Boys y Elvis Presley. No me gustaban. Y sobre todo los Beach Boys. Y sin embargo, yo me acuerdo que escuché en uno de estos programas a Ray Charles, cantando una versión del Georgia on my mind, yo me quedé asombrado, digo, esto es otro mundo, porque claro, lo que escuchaba normalmente eran los cinco latinos, los tres de Castilla, Lita, Torello, o sea, quiero decir, era, claro, otra, y de repente, oyes escuchar a un negrata, con el rollo del, del Ray Charles, con el piano y tal, me abrió la cabeza, ¿no? Y esa era la, porque claro, discos no, ni había, ni podías comprarlo, porque era una pasta. Entonces escuchabas una vez eso en la radio, y te la quedabas en la cabeza, y ya tenías que decir, hostia, toca esto, era más o menos así que lo escuché el otro día, y ahí se quedaba, hasta que la volvías a escuchar de casualidad otra vez en algún lugar. Efectivamente. Hombre, lo que pasa es que también investigabas, oye, escuchaba el otro día, tal, igual, porque también había gente, pues que a lo mejor sus padres viajaban también por otras razones, tal, y había gente que tenía una discoteca en su casa estupenda, ¿no? O sea, que de repente era cuestión de empezar a averiguar, hacer una labor de detective, oye, escuché el otro día, tal, esto, ah, pues yo creo que hay un tío que puede que lo, y te ibas a su casa, oye, tío, sí, que me ha dicho, tal, me ha dicho Antonio, que a lo mejor tú tienes un disco, ah, bueno, pues sí, lo tengo, no, pues se lo he dejado a mi primo, o sea, que era, era tremendo, y luego cuando ya empezamos a comprar discos, era un poco, quiero decir, este mes compras tú, este mes tú, este mes tú, tal, te gastaba la pasta, y ese mes era ese disco, pero lo ponías una y otra, y otra, leías todos los créditos, si venían con letras de canciones, o sea, era magnífico, y luego además tenía una gran ventaja, que yo sigo un poco colgado de ella, que es no entender la letra de las canciones, eso me parece magnífico. Pero no pasaban, claro, no había proceso de censura con los libros, con los discos que venían, no, los que venían, digamos, que traían en la maleta, no, había algunos que sí, bueno, discos, por ejemplo, de los Rolling, que aunque eran en inglés, pero censuraban la portada, por ejemplo, o fotos interiores, tenían que sacarlas de otra manera, hombre, los textos, claro, las letras, no se podrían poner ahí los censores, a ver qué. Efectivamente, si no sabíamos inglés, ni los censores, ni nosotros. Aquí no hay. Efectivamente, era igual, estaba lo mismo, pero que eso, es un poco en tronca con lo de la radio, es magnífico, porque la música es abstracta, absolutamente, yo creo que es la manifestación artística más abstracta, y sin embargo, la letra en las canciones, fija la historia, la deja ya ahí anclada, en cambio, si tú estás escuchando algo que no entiendes nada, te inventan lo que te da la gana, tú lo estás escuchando, y te imaginas que puede hablar de lo que tú quieras, de amor, de cómo han atracado un banco, y les ha salido bien, o sea, lo que te dé la gana. Entonces ya cuando las letras de las canciones empezaron a tomar más importancia, empezaron por la parte política, porque eran los cantautores, que eran los que, digamos, a través de las letras y tal, pues daban un mensaje, un enfrentamiento a esa situación totalmente injusta y tal, pero claro, se quedaba un poco en el discurso político, pero te rompía absolutamente lo que es la parte artística musical. Porque era más parco y era más a lo mínimo necesario. claro, entonces yo me quedaba, yo siempre, y yo sigo haciéndolo, y a mí me, es que me gusta muchísimo cantar en guachiguari, para mí es perfecto. Eso te iba a decir que te he visto, ¿sabes lo que te ponen? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Es lo más auténtico, porque si no ya tienes que empezar con líos ahí, esto, por métrica, extranoletal, el acento, tal, qué putada. Ya empieza la elaboración. Y yo, aparte de ser vago, es que soy muy de primera, o sea, yo no puedo estar elaborando, retocando, no puedo. En cambio, eso, o sea, tú tienes una musiquita con los acordes, ¿qué tal te ha salido ahí? Le añades, gave you all the money, never created. Ya está, tío, ya está, ya. Hostia, ni lo toco. Suena bien. Ya está. Ahí lo dejo, ya está. Además, que luego quiero hablar intensamente de este disco, pero quiero hablar al final de Verdades como puños, en la canción Verdades como puños, haces un poco eso, y además tu voz diciendo, no, yo creo que la letra está diciendo esto, que va de algo, el corazón. Voy traduciendo con un amigo, claro, exacto. Que han ido a ver a un bluesman, que está, y no entienden una mierda, tal. El corazón de la... Sí, de la ciudad de Neón, este tío que dice, tal. Sí. Viene de ahí, ¿no? Totalmente. Pero quiero ir, papá, llegaremos a este disco, pero antes, ¿cómo empieza tu relación con Fórmula Quinta? Sí, con Paco. Es ahí el hombre de poligoma y... Bueno, es que Paco y yo éramos vecinos, o sea, de los dos en Cuatro Caminos, él vivía en San Valeriano, yo en San Raimundo, como verás, son santos que concomitan, tenía que estar cerca. Con muchas cosas en común esos dos santos, además. El San sobre todo. Entonces, bueno, nos conocíamos desde los 14 años, y ya los primeros esto, los primeros quedadas para tocar algo de los shadows o tal, pues fue con él. Entonces él ya montó lo de Fórmula Quinta, que le fue muy bien, fue el pelotazo ideal, pero todo esto con 17 años. Paco tenía 17 años y ya había tenido un número uno y luego tuvo siete más. Bueno, yo qué sé, aquello es una locura. Y entonces, bueno, pues como éramos amiguetes y yo siempre estaba ahí tocando y haciendo cosas y tal, pues me encargaba alguna, venga, hazte una y tal, y la metemos en el disco. Eran de estas de relleno, ¿no? Los discos tenían que tener 12, había tres o cuatro singles y el resto, tío, para que no les acusaran de estafa, tenía que tener 12 temas. Claro, Y bueno, pues ahí metí unas cuantas y luego, años después ya, cuando él dejó Fórmula, montamos el dúo. Sí, José Luis y... Un nombre precioso. Es una gran idea. O sea, los directivos de compañías, casi siempre, los españoles por lo menos, han sido hombres de grandes ideas. Entonces dije, a ver qué nombre, qué nombre, porque claro, nosotros siempre decíamos disparate, ¿no? Llegamos a decir que nos queríamos llamar Josón y Parcúnfel, o sea, échale huevos, ¿no? Y entonces, no, 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 eso, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y entonces en un rapto de imaginación dijo, hombre, tú te llamas, tú, Paco, bueno, Don Francisco, porque tú eres un hombre, cuidado, quiero decir que tú ya vienes del éxito y tal, y José Luis. José Luis. Que ya no lo tienes don ahí ese. Don Francisco, porque yo no tenía números uno ni nada. Yo era, nos hicimos incluso unas fotos vestidos de señor inglés, lord inglés, Don Francisco y José Luis, que era el mayordomo. Entonces, para que no hubiera confusiones. Claro, eso sí. Y pensaron que esa iba a ser la imagen, pero bueno, luego hubo alguien que dijo, ojo, es que yo qué sé, es como un poco, un poco rancio, podríamos decir. Bueno. y cambiaron, y entonces hicimos una foto más de, como de casa, de estar ensayando, de estar, bueno, más, un poquito más con arreglo a, a lo que también había dentro del disco, porque era un disco muy acústico, muy, bueno, estaba, la verdad es que estaba bien, nos gustó mucho hacerlo. Muy línea, pues eso, un poquito americana, del, del country rock, ahí, por ahí, por ahí un poquito. Sí, estuve, estaba escuchando varias, como que, es más eso, más folk, un mensaje quizás más humano, social, algunas canciones, o una cosa así. Sí, con un toque, algunas como filosófico, y tal, igual. Totalmente. Bueno. ¿Y salió como esperabais, ese proyecto? No. Hombre, hubo cierta repercusión, pero simplemente porque, porque Paco era un personaje muy conocido. Claro. Entonces, bueno, pues los, los medios y tal, sí, le dieron, le dieron bola, y salieron críticas, y bueno, quiero decir que sí hubo repercusión de medios, pero luego a la hora de la venta fue muy escasa. ¿Eso era 74 o así? 75, exactamente el año que murió Franco, porque nos pilló haciendo promoción en Barcelona, estaba en noviembre, y estábamos, ya sabes, haciendo, bueno, íbamos a hacer la red de entrevistas por emisoras y tal, y yo creo que hicimos dos, hicimos una en Radio Nacional con Luis del Olmo, que estaba, y yo creo que otra, es que no me acuerdo, yo creo que, por ejemplo, la, la que está en la calle, que está al lado de la Plaza de Cataluña, la Cadena Ser, está en una callecita al lado. Y esto es Caspe. Efectivamente, bueno, pues esa ya no llegamos, porque habíamos llegado a Barcelona, empezamos a hacer esa, me parece que hicimos otra por la tarde, y esa noche, estando en el hotel, nos enteramos que, que había palmado una semana de música, o sea, se jodió la promoción. ¿Por qué? Porque cuando moría alguien que consideraban que era un hombre respetable, que teníamos sus dudas, entonces ponían, daban luto, luto nacional. ¿Una semana? Una semana. ¿De qué? ¿De música? Música sacra y clásica y tal, y ya está. Televisión fuera, teníamos un directísimo con José María Íñigo, se fue a la porra, esto era, me parece, pues no sé si era un martes, un por ahí, y el sábado, que se hacía en directo, teníamos el directísimo, y se jorobó todo. Sí, sí, el tío, con respecto a nosotros, murió matando el tío, hasta el último momento. Yo pensaba, digo, pues joder, fiesta, ¿no? Vamos a celebrar, pero al final... había sitios, los que sí, que por los balcones, ¡ah, qué puta madre! Sacando botellas de sidra al gaitero, y cacerolas, y la bestia. Pero, claro, la oficialidad, digamos, y las emisoras dependían absolutamente del Ministerio de Cultura, fuera, todo cerrado. ¿qué te parece esto ahora de que esté habiendo como un interés por generaciones que no han vivido eso en absoluto, de valores que se están vendiendo como que son los clásicos de cuando España estaba de puta madre, que era de esa época, o sea, que haya gente que no ha vivido eso jamás, ni sabe lo que era vivir en esa época, que considera que era una época mejor. Claro, te digo lo mismo, es que es difícil referirse a eso, y no caer en el insulto. Intentemos, escribemoslo. Yo entiendo, entiendo que hay gente nostálgica, o sea, en la época de Franco, había gente que vivía muy bien, que eran todos los franquistas, a los cuales, o sea, el franquismo fue un régimen que, al ganar una guerra, el país fue suyo, se quedó con él, absolutamente. Entonces, repartió entre sus acólitos, y le quitó todo lo que pudo, a los que estaban en contra, el otro bando. Entonces, independientemente de que estuvieran encarcelados algunos, pues quiero decir, el pueblo llano, el obrero y tal, no vivía bien, vivía francamente mal. Nunca mejor dicho. Claro, claro, porque es que eran, o sea, eran sueldos, que tampoco, quiero decir que ahora, en ese aspecto, hay cosas que parece que no se mueven, tío, que dices, hostia, hemos tal, pero, oiga, aquí hay cositas que todavía hay que revisar, ¿no? Sí, mínimo revisar. Claro. Entonces, los nostálgicos, me imagino que es, pues claro, los que vivieron muy bien, sus familias vivían muy bien. Tienen esa historia, ¿no? Dentro. Efectivamente, y ellos lo han mamado, es que es inevitable. Si tú has vivido, has tenido privilegios, has tenido todas las facilidades de colegios, de trabajos, de acceso a todo, pues claro, dices, es que, hombre, donde estuviera que yo, que se quite esto. Claro, es evidente, ¿no? Pero, pero, hombre, para la población llana, no, no era una buena vida. Había una cosa que además empezaba a haber, claro, bueno, no estaban permitidos, ni los sindicatos, ni ningún tipo de reivindicación. O sea, había la huelga, tampoco. Entonces, siempre había, claro, porque había huelga, ya empezaba a haber grandes empresas, la estándar eléctrica, tal, tal. Y yo me acuerdo que siempre oías en los diarios, el parte que se llamaba entonces, que era como el telediario en radio, de lo que pasaba en el día, ¿no? Y de repente decían, revuelo, revuelo en estándar, tiene que intervenir la policía, disparan al aire y mueren cuatro obreros. Estaba en un andamio, porque si no. Era siempre un asombro, era asombroso. La policía eran, pues vamos, almas de la caridad, que iban simplemente a colocar un poquito, para que no a nadie le pase nada, pero oye, que disparan al aire un poquito, para asustar, y cae alguien, asombrosamente. O sea, quiero decir, que era una época muy, y sobre todo muy gris, en cuanto a pensamiento, porque no había, no había posibilidad de ver otra cosa y contrastar, ¿no? Porque si tú tienes acceso a literatura, tal, empieza, empieza la curiosidad, empieza, voy a leer esto, tal, pa, anda, pues aquí parece que hay otros valores, tal, igual. Entonces, claro, eso intentaban por todos los medios, que no ocurriera. Yo me acuerdo que siempre que iba a Barcelona, porque Paco, Pastor, Fórmula Quinta, trabajaban mucho en Barcelona, y bueno, en Cataluña. Y entonces íbamos a Barcelona, yo me iba con el de viaje, tal, y hostia, llegar a Barcelona, era, era una maravilla. Porque era, estaba más abierta a otras culturas. Era, era como llegar a casa de tu hermano mayor, y él, te dice, ven para acá, te voy a enseñar, y entonces te enseñaba discos que llegaban de Francia, libros, o sea, era, era eso, la sensación del hermano, del hermano mayor, que además con mucha amabilidad, no como ahora, que quiero decir, hay como cierta antipatía. Entonces, era, era una maravilla llegar a Barcelona por eso, porque era, era la casa de tu hermano mayor. Siempre volvías con referencias nuevas, con música nueva, luego de hecho fueron los primeros que empezaron a salir, la Eléctrica, la Armada, la Mirasola, o sea, quiero decir, empezó a haber un movimiento ahí de música progresiva, tal, entonces era, era fascinante, porque claro, era lo más cerca que había del extranjero. Claro, aparte del puerto, que siempre es una entrada de todo, tanto de americanos como de cualquier lugar, y luego que Cataluña es limítrofe con Francia. Claro, la influencia francesa, era magnífico. Entonces, yo me acuerdo que iba con él cada dos por tres, porque era fin de semana, siempre las actuaciones, sábado y domingo y tal, y nos quedábamos allí, porque era eso, era casi como ir a París, o sea, era, y encima, con la posibilidad de entendernos, había, en ese aspecto había mucho colegueo, o sea, que tú llegabas de Madrid, o sea, y qué pasa, y tal, y cual, entre ellos estaban hablando en catalán inmediatamente, pasaban, hablábamos todos igual. Pasa eso, y lo digo aún, parece como que yo llego ahí, tío, y hablamos todos en castellano. No, no creas, no creas, no, 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 tú has vivido cosas, me traes una fulla, una birrita, porfa, para seguir con esto. Yo tuve una influencia, vamos, una experiencia, hace años, hace años en, joder, ¿cómo se llama el pueblo? Estuvimos ensayando una obra de teatro, por, por delante y por detrás, que en Barcelona tuvo un éxito tremendo, adaptada y tal, bueno, estuvimos, es un pueblito que está, Mataró, hacia arriba, hacia la montaña, no me acuerdo, y estuve allí, estuvimos un mes, casi, ensayando allí, porque cedió el ayuntamiento el teatro, para ensayar y tal, igual, o sea, pues había, había una panadería riquísima, joder, con unos panes, pero, joder, de todo esto, entonces yo entraba, hola, unos días, oye, ¿de qué es este pan que tiene? ¿Qué es este pan que tiene? ¿El smell? ¿El smell? ¿El hostia? Digo, joder, es que no, no, no me entero, digo, ¿y qué lleva? ¿Es de harina de trigo? ¿De tal? ¿De tal? Pues nada, ponerme ahí, bueno, pues nada, adeo, adeo. Volvía al día siguiente, a ver si a lo mejor hay suerte, eso, eso, y otra vez, pues se ha levantado diferente esta, porque es que, hostia, tenían un pan riquísimo, tío, a la vista, tú lo veías en el de jabrata, decías, coño, qué ganas tengo de llevarme un pan de estos, y bueno, pues después de tres o cuatro días, que no hubo manera, pues ya dije, bueno, pues mira, confío en el azar. Dámelo, este. Ya ni hablaba, ya señalaba. Dámelo se ve, estaba bueno, efectivamente, la suerte es que todo estaba bueno, pero no hubo manera, tío. Yo sé qué pasa, sobre todo, en pueblos sí que es cierto, que en pueblos de interior y tal, pero también como pasa en España, con ciertos pueblos que son como muy, pues culturalmente muy cerrados y de sí mismos, ¿no? O sea, a ti te hablan a lo mejor en Estremiño, Cerrado. O en Bable. No entiendes. No, depende de dónde vayas. sí, sí. Pero yo lo de Barcelona, como de gente en la ciudad, que a día de hoy sigue pasando, que lo más seguro es que si le preguntas a alguien algo por la calle, en castellano, en plan, oye, estás hasta la calle y tal, te diga, I don't understand you. Porque la mayoría de gente que te vas a encontrar no son ni de ahí. O en alemán o en inglés. Claro. Pero más allá de eso, sí que veo, o sea, que hay a veces una proyección de los catalanes, como gente que va muy excluyente, y no, yo no lo generalizaría tanto. Hay como en todo, hay facciones y facciones. Efectivamente, y también pasaba en el País Vasco, que yo he oído actuar mogollón, y al principio decías, esto deben estar en guerra civil, o sea, esto es continuo, y luego llegabas, y todo el mundo estaba de puta madre, bebiendo en los bares, de repente, bueno, se montaba a lo mejor una algarabía que duraba 10 minutos, y se ha acabado, y el resto la gente vivía estupendamente. Pero es que yo lo de Barcelona lo tengo clavado, pero por eso, por lo ilusionante que era ir a Barcelona, porque era siempre revelador, decía Sostemeski, efectivamente, pude leer el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio, Anais Nin, yo qué sé, cosas que tú no leías jamás, porque aquí no llegaban, tío, no llegaban a Madrid, no había manera, y sin embargo allí estaban. Te he oído mencionar como uno de tus escritores, no sé si predilectos, pero que te he oído hablar un par de veces, de Hulebec, el francés. Sí, estoy releyéndole ahora, precisamente. ¿Qué estás leyendo? Es que para mí es uno de mis escritores. Pues mira, o sea, es que he pillado tres o cuatro. volví a releer las partículas elementales, porque es que además vi una serie que han hecho, o una película que han hecho de las partículas, se llama igual, las partículas elementales, y vi la película y dije, hostia, no puede ser, yo no me acuerdo de nada. No recuerdo esto, ¿no? Y entonces no sabía, si es que, hay que decir, no era muy fiel la película al libro, o que era yo, y me di cuenta que era mi memoria, que ya fracasa miserablemente. Entonces lo leí otra vez, me encantó, volví a leer otra vez el mapa y el territorio, como ampliación del campo de... Es que hay una ampliación del campo de batalla y el otro es... Me ha parecido el otro, sí, 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 y luego después, ahora estoy leyendo Plataforma, pero en estos días, en estos días, es que es magnífico el WLB, porque es un filósofo, indiscutiblemente, que plantea cómo se vive realmente en el siglo XX, y sin embargo lo hace de una manera novelada, que es estupendo. La posibilidad de una isla, ¿la has leído? ¿Es la de Lanzarote? No, no, Lanzarote es Lanzarote, no. Es que este pasa además como en líneas temporales en el que te habla el personaje que te está contando la historia y su clon, su sexto clon, ¡Ah, sí! 1300 años después, o una cosa así. Sí, que es que, claro, hay una secta o tal, los Elohim y todo eso. Esto, es que lo que hacen es que congelan. Sí, sí, es magnífico. A mí me rompió la cabeza. El Daniel 21. el Daniel 1. Que el tipo es humorista y francés. A mí me gusta mucho el Huelbeck, la verdad es que, bueno, yo es que leer he seguido pegado a los libros, pero por una cuestión de hábito. O sea, de pequeñín, ¿qué hacía? Pues en casa, lo que te digo, la radio, lo leías. Entonces, entonces empecé, pues lo típico, con Julio Verne, el Salgari, no sé qué y tal. Y ya te aficionas, sobre todo, al hecho de meterte en la cama, leer y dormirte. O sea, son como los pasos y los sigo manteniendo. Entonces, yo me meto en la cama muy pronto, porque a mí la cama me parece magnífica. Entonces, a lo mejor me acuesto a las 11 y me duermo a las 2. Pero ese tiempo, pues estaba ahí leyendo, pim, pam, me quedo un poco tal, ahí adorminado con el libro encima de la cara. Sigo, me despierto otra vez, leo otro poquito. Y es un hábito ya que no, que me parece muy bien, además. Porque es que además, tú fíjate, el otro día lo pensaba, digo, vamos a ver esto del mundo del cine. Y para hacer una película, de momento, tienes que empezar a preparar, pues, dos o tres millones de euros. Sí, sí. Fácilmente. Y, y bueno, allá vamos. Escribir una buena historia, te compras un paquete de 100 folios y un par de bolis y tina millas, pa, 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 y has escrito, luego hacer una tirada de eso, es decir, es mínimo. Para que luego, al final, resulta que hagan la película y digan, pues me gustaba más el libro. Dices, tío, pero, y para eso, se ha tirado a la basura dos kilos, dos millones de euros, tío. Es que, es que hay como una fijación con la imagen que dices, pero, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Debe de hacer como algo, sí, rollo como la peli de Fahrenheit, de que sacan una peli y queman todos los libros de esa peli. Y ya está. Y solo te queda eso. Claro, para que no se pueda comparar. Claro, ya no se puede decir nada. No se establezca. Nos hemos gastado. ¿Cuánto vale la peli? Dos millones, pone un millón más de quemar búsqueda y quema de todos estos libros. Es que, tío, eres un... Joder, tienes ideas. Sí, señor. Bueno, no soy yo. A mí me vino por trufo, aunque sé que el libro vino antes que trufo, pero lo tengo ahí. Quemar libros, tío. Los bomberos quemando libros. A mí esto me... Sí. Me gustó mucho. Joder, era pavoroso, ¿eh? Hombre, a mí me hizo gracia el personaje de Montalbán, de Basquiat Montalbán, el... ¿Cómo se llamaba? El detective, el... I, 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 que escribió muchas con él. Joder, ahora no me acuerdo. Y, bueno, el caso es que este tío encendía la chimenea quemando libros. O sea, no tenía ni tronco, ni polla. Decía, a ver, un tocho de cojones. Fuera. Hay que calentar la casa un poquito. Quiero seguir con la cronología de lo que veníamos hablando antes, cuando... Cuando eres... Claro, porque ahora mismo, a día de hoy, si te preguntan y tú a la que te dedicas, ¿tú qué dirías? Es un lío siempre. Yo siempre me escapo un poco, digo, un cantamañanas, o yo qué sé, alguna... Porque uno no sabe. Yo realmente no sé. Tampoco me importa nada. O sea, quiero decir que no, es que haya tenido afán de tener una profesión. Yo me he tirado ahí al ruedo un poco, tras muchas dificultades, porque me costaba muchísimo. Yo empecé, a ponerme delante del público a los 40. Hasta ese momento, era ahí muy tímido, muy... No estaba a gusto. Empecé cantando y tal, pero, joder, me costaba un montón. Entonces, la manera, de hecho, lo que yo hago ahora se generó como un proceso de tranquilizarme. yo salía al escenario, entonces, si tenía que empezar a cantar, era un desastre, porque el corazón iba ahí, bum, la boca se diga, no había manera. Entonces, empezaba a hablar, que siempre de familia, mi padre... Lenguara. Joder, largaba... Y mi madre ya era... Ya rayaba un poco en la enfermedad, porque tú ibas al baño y ella entraba contigo al baño y seguía hablando. Y seguía contándote lo que ella quería. Sí, porque mira, hijo mío, porque me han dicho que ella había pedido pescadillas de las medianas y que si no tenemos medianas... Y te lo contaba varias veces. Entonces, sí, era tremenda. Y claro, eso te va creando ahí un hábito. Pero ya te digo, empezó así, empezó por tranquilizarme, decir, bueno, yo hablo, cuento una historia, digo, no sé qué, tal, tal, me relajo y luego ya empiezo a cantar. Entonces, empezó a tener cada vez más minutaje y más importancia lo que decía que luego la cancela. A ver, cuenta algo. Entonces, así fue la cosa. ¿Pero tiene algo que ver que cambiaras tu nombre a Pepín Tre con que te llames José Luis Moreno? Hombre, fue determinante. ¿Por qué, tío? Cuando viste eso, digo, claro, qué putada, tío. De repente, digo, bueno, ya. Si me hubiera llamado Huelebeck, no, lo cambiaba, tío. claro, Seguro, tío. José Luis Moreno es muy duro, muy duro. Sí, sí, tuvieron puntería escasa. Así que, bueno, dije esto, hay que remediarlo inmediatamente. Pero fue eso lo que te hizo cambiarte el nombre, que apareciera la figura de José Luis Moreno y se hiciera pública y muy conocido. Totalmente. Con los ventrílocos, con todo, con todo, con los ventrílocos, con la gofería, con todo, sí, sí. Entonces, claro, de alguna manera, y yo tampoco ahí era muy creativo, pepín, porque mi madre, al ser asturiana, siempre ahí el pepín y el pedrín y se usa mucho el diminutivo. Entonces, bueno, y tres, pues había un citroen, una X, que ponía TRE, que será turismo retrospectivo espacial. Y se dijera, pues, TRE, me viene muy bien. O sea, por el coche, dijiste, hostia, el TRE, se va bien. Sí, TRE, porque claro, no me voy a llamar como Camilo VI, pepín III. no, entonces, vi ahí en él y dije, coño, mira, fíjate que bien, TRE, porque TREO tenía una connotación como de cosa más jazzística, pepín TREO. Entonces, porque yo empecé con dos músicos más, un contrabajista y un percusionista y tal, entonces, lo de TREO sonaba más a eso, a música jazzista y tal. Entonces, por evitar equívocos, dije, pues mira, vi un día eso, TREO, eso es, al pelo me va a venir. Pepín TREO. Y cuando fue decidir este nombre y hacer el disco o pasó un tiempo hasta que grabaste el disco después de ponerte el nombre? Bueno, es que hay dos discos. No sé. Cuando yo te hablo de verdad es como puños, que es el que puedes acceder, el otro no sé dónde estará. Claro, fue un disco, se llama Viva el Coyote y lo hizo un amigo mío que tenía un sello y un estudio, José María Moll y bueno, quiero decir, de estos casi piratas, bueno, que no tienen distribución o muy pequeña, entonces, debe ser muy complicado, muy complicado. Yo lo tengo porque, claro, compré toda la producción. Por eso no hay más. No tienen más remisos. Para que yo encima no se arruine el amigo y dices, bueno, pues dame a mi 100. Pues sí, mira, los que he hecho. Toma. Claro, por eso no se puede encontrar, los tienes solo tú. Es muy difícil, claro. Estoy especulando. En el fondo soy un miserable. Estoy guardándolos ahí. Para el día, ¿no? El día que toque. Bueno, ese día, madre mía. Ese inundo el mercado. Inundo, inundo. Y el grabar ese primer disco fue como más que tú tenías ganas que tu colega te empezó a instar como, ponte a grabar que la gente veía que hacías canciones y no existían. Efectivamente, no había. Yo empecé a hacer canciones en casa, cantaba algunas en directo y tal y él fue el que dijo, pues venga, vamos a ponernos a hacer un disquito ahí tranquilos, sin prisa, como no interés nacional. No tenemos compromiso de fecha, así que da igual. Y efectivamente lo fuimos grabando y bien, la verdad es que es un disco muy hecho como te da la gana, porque esos discos pequeños que además ni siquiera sabes si van a salir o no, pues te permite hacerlo con mucha libertad y muy bien. de hecho ahora voy a cometer el tercero haciéndolo un poco con ese mismo sistema. No hay prisa, mi carrera internacional no me está reclamando nada, entonces lo voy a hacer como me dé la gana y cuando me dé la gana. Así que aproveché pues también ahora con este parón, fui terminando canciones y tal y bueno, puede que ahora me ponga. ¿Qué porcentaje estaría? Si lo pones en porcentaje de desarrollo ¿por dónde iría el disco ahora mismo? Pues estaría en terminar las canciones. Vale. O sea, estamos todavía ¿componerlas también? No, no, no. Solamente ajustar letras, decidir porque claro, yo como ya te lo he dicho antes, yo por mí las haría todas en Wachiguari. Todas. Pero claro, hay gente que me dice joder tío, no jodas hombre, haz alguna si quieres pero no vas a hacer todas. Entonces, ya he terminado con letras un poco raras, tampoco son de humor ni nada, son como rarezas, rarezas. O sea, me salen cosas, yo que sé, en la azotea de Boris Karloff están tendiendo la ropa, hermosas prendas de paño danés con pedrería otomana. Dices, hostia puta, ¿y ahora qué hago yo con esto? Claro, ¿esto hacia dónde vamos? A partir de aquí ¿dónde llevamos esto? ¿Qué viene? ¿Qué más? Claro, entonces son como me están saliendo rarezas, pero bueno, pues lo mismo que te decía antes, al no haber compromiso comercial ni nada de nada, pues le dije, ¿salen rarezas? Pues rarezas, bienvenidas sean, o sea, da igual. Pues véndelo, ya aprovechas y las primeras 100 copias vienen con una copia del coyote de... Ah, un paquete, un paquete. Claro, síguete ese bulto que tienes en casa ahí de discos. Sí, sí, lo tengo debajo de la gama y si hay que... Lo sacas. Deber estar de pelusardas. Tremendo. Sí, sí, buena idea. Tienes ideas, tío. sí, oye, oye, te ha gustado, te ha gustado. Te ha regalado, tú todas para ti, luego no te voy a reclamar nada en ningún momento. Qué bien, qué alegría haberte conocido. Joder, es que es magnífico, no haces más que venga, soltar ahí cosas. Sí, pero yo voy bebiendo y digo, mierda, es eso que he hecho toda la vida. Sí. Tampoco mucho mérito. A mí me ocurre también. Te he oído hablar con el estilo de comedia con el que trabajas, llamarlo charlatanería pop. Sí, es que en el fondo es un poco eso. Había una figura en el rastro madrileño que eran los charlatanes. Era gente que aparecían ahí con un tenderete, unas medallas de oro alemán, de oro alemán, de oro alemán, vamos las medallistas de Taiwán. Y ahí estaban toda la mañana vendiendo ni por tres, ni por dos, ni por uno porque esta tal y esta se la regaló. Y el discurso iba cambiando, todo el rato iba cambiando a ver lo que funcionaba. Pero había ahí, era una figura, un personaje y a mí me, yo creo que estaba cerca de eso con mis charlas. Entonces, bueno, y también hubo un crítico, un crítico musical que lo definió así, vio una actuación y entonces me denominó charlatán pop y dije, joder, es que este tío lo ha clavado. ¿Pero lo dijo de alguna forma intentando ser versatorio? No, 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 que va, que va, era buena, era a favor y todo. Lo que pasa es que el tío fue muy certero. Dijo, charlatán pop, pues es verdad, porque hombre, no me dedico a vender cosas, pero es una charlatanería y un torrente de palabras que tal y que cual y me gustó mucho y yo ahora, de hecho, pues sí, sí, me considero un charlatán pop. pero por ejemplo cuando vas a Unilustres, ¿cuán preparado vas de lo que vas a largo decir? Bueno, esto tengo que decirlo y presentar incluso una queja formal porque ya ya no me dicen ni cuál es el tema del día. Hay otra gente a la que se lo manda con el tiempo y vamos a hablar de la amistad entre los fetáceos. Dice, vale. Se sacaban los temas ya y que van buscando. Pero a mí ya llego y digo y oye y el coronavirus me dice, ¿para qué preguntas? ¿Para qué preguntas? Y luego vas a contar la mierda que a ti te dé la gana. Pues entonces ya, ala, esto es pasante totalmente y a mí me gusta llegar con esa incógnita de decir, hostia, ¿y qué de qué va esto hoy, no? Es que recuerdo uno como que hiciste que era con, no me acuerdo el personaje histórico que dijiste, es que iba con una cantimplora y entonces tenía que ir a otro lugar y llenarla. Así, Livingstone. Livingstone. Además, Livingstone sale bastante en tus... Sí, sí. Edison, es que te digo como... Claro. Gente es drújula suele aparecer. ¿No? Es verdad. Menos Freud, que es Freud, un visilabo, que no sé cómo se me ha ocurrido ardiendo el drújula y no sé cómo me podía meter un visilabo. ¿Pero eso tenías algo en la mente de esta cantimplora y tal o es algo que te vino así en ese momento? Ya está. Sí, hay veces que es la palabra la que te... O sea, la fonética es magnífica. Yo tengo una canción que es tornero, fresador y matricero. Y entonces, eso es fonética pura. Yo hice eso porque yo un día viendo así el periódico y tal, veo en anuncios de trabajo y tal, se necesita tornero, fresador y matricero, tal, talleres, y me sonó como tornero, fresador y matricero. ¿No había adorador también? Bueno, adorador lo metí yo ya como una cosa poética. Faltaba uno, le pongo adorador. Pero era un oficio y me acuerdo que un día con Imanol Arias me dijo, joder, tío, eso es mi padre. Mi padre es tornero, fresador y matricero. lo hice y yo hice en la la escuela de, ¿cómo se llama? De artes, no, de artes, no, joder, ingeniería. oficios. No, era un poco lo que ahora se llama formación profesional. Sí, vale. Antes, una escuela técnica o algo así. Y él era tornero, fresador. Eso ya elijo. Pero el padre tenía la categoría completa que es tornero, fresador y el matricero es la máxima responsabilidad porque es el que tiene que hacer la pieza matriz sobre la que luego se va a hacer si es un tornillo, tío, tú tienes que pulirlo, no sé qué, tal, tal, dejarlo perita porque de ese tornillo van a tener que hacer 10.000 millones de tornillos. O sea, es el tornillo metafísico. Efectivamente. La idea máxima del tornillo. Es como el Alep de Borges. O sea, en ese tornillo se concentra el universo. Entonces, ahí no puede fallar. Y hay muchas cosas que me gustan o me engancho a ellas por la fonética. Entonces, cantimplora es una palabra que me gusta. Cantimplora y tal. El hecho de ver también a los aventureros de antes que todo se iba con sus cantimploras, pues, hombre, es gracioso, ¿no? Quiero decir, que vayas a descubrir ahí el continente africano, cago en 10 y que se te quede corto el agua, ¿no? Que te digo, cago en la hostia, he traído una de medio y voy a necesitar más porque para african muy grande y esto no lo resuelvo yo con ese tipo de tonterías. Pero entonces, cuando pasa esto, entonces me imagino que también te diviertes a ti mismo, en plan de, hostia, esto que me está viniendo, qué bien, porque además, es que es además, yo es que recuerdo esa y no otras y te he visto todas las delirustres, pero la que más recuerdo es esa porque es que fue redondo. Como salió el concepto y cerró perfecto y la gente se vino a creer y fue muy fuerte. Pero es porque tú en ese momento eres también espectador de ti mismo. O sea, tú te sorprendes exactamente igual que el resto, ¿no? Porque dices, porque claro, hay veces que te tiras al vacío, dices, venga, ya vamos, empiezas a construir una historia, pero vamos a ver ahora esto como resolvemos, ¿no? Y sin embargo, pues sí, hay veces que te quedas asombrado, dices, joder, qué bien. Llegaba aquí, ¿no? Como que se va abriendo el camino y dices, hostia, de repente. Háblame de México. Bueno, fue una experiencia. ¿Estuviste, qué, un año? Un año, sí, 11 meses y días. ¿Qué edad tendrías cuando te fuiste para allá? 33. Fue en el año 82. Y dos. Entonces, bueno, yo estaba haciendo un poco cosas de producción, componiendo para otra gente y tal. Y dije, bueno, pues como la verdad es que el mercado mexicano es grande y aquí era más complicado. yo había trabajado también con, a lo mejor tú te acuerdas, seguro, de Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que eran los autores, junto con Manuel Alejandro, que más componían en este país. O sea, Armenteros y Herrero han compuesto todas las canciones de Fórmula Quinta, de Nino Bravo, de Rocío Jurado, de Pablo, es que es infinito. No conocía, ¿no? No lo conocía. No, no, para nada, pero ya, voy a ponerme a medir. Pues empieza a buscar y te darás cuenta que es de los tipos que pueden haber tenido, es que no sé qué decirte, 200, 300 números unos, pero con todo tipo de artistas, además de lo más variado, Jarcha, Libertad sin ira, como una ola, es que era una cosa, una exuberancia. La cultura popular, digamos, han construido la cultura popular. Totalmente, totalmente. Este país en eso es un poco injusto y yo ahí recrimino, bueno, recrimino, quiero decir, hay veces que me pongo... Quiero decir que la culpa de eso en otros países son muy precisos. Dicen, presentan a un señor en la radio, una señora, y dicen, canta la canción de tal cuyos autores son... Aquí no, dicen, canta Nino Bravo, libre. Y dices, entonces todo el mundo piensa que libre es de Nino Bravo. No, la canta Nino Bravo, pero la han compuesto José Luis Armenteros y Pablo Herrero. y así quiero decir todas y todas y todas porque no se cita al autor y hombre, yo entiendo que una radio que no sea muy especializada, quizá, ¿no? Sí, lo pasa por alto y... Pero coño, en emisoras que su modus vivendi es la radio, coño, sea un poquito preciso, habla de quién la canta, quién la compone, es como en las películas. Antes, ahora ya eso ha cambiado porque ahora dicen una película de Polanski, antes era una película de John Wayne. Ah, del actor, claro. Efectivamente, el director, tú no tenías ni puta idea, ni John Huston, ni Peckin, o sea, nada. Tú sabías los actores. Esta es de Charlton Heston. Ah, vale. Se acabó, pero no, claro, luego llega un momento en que ya se citaba de quién era esa película y la interpretaba a Menganito pues con la música se ha quedado ahí, entonces presentan a quien la canta y se acabó y el resto no, con lo cual nadie sabe, ¿no? Sí, además, me parece injusto. Con guión, con guión está pasando últimamente que también se está dando un poco más de nombre a la gente del guión porque habían estado como en plan de, esto se escribe solo, ¿no? Recomiendo, hablando de guión, que leas tú y todos los que nos escuchen conversaciones con Billy Wilder de, no sé qué, otro director, no, el de Titanic, James Cameron, sino otro. No, otro. Y entonces fue un tipo que estuvo años entrevistando a Wilder ya de, con 90 años. Hostia. Entonces, bueno, hablaban. Claro, pero se mola porque ya está de, me da igual, digo todo. Claro, no, aparte que ya había hecho todo lo, podía hablar de todas sus películas, de los intérpretes, de todo, y muy bien, muy, quiero decir, es un libro estupendo que se lee muy bien y yo me he divertido mucho, leí, aparte que me gusta mucho. Porque lo busco, Sí, está, está editado, está editado, fíjate, debería haberme venido un poquito más informado y decirte la editorial y tal, porque. Bueno, dime el libro, ese es espectacular. Es un libro, no, no, un libro de bolsillo, pequeño, de los que te cuestan 10 euros o 12 y son conversaciones con Billy Wilder. Y ya está. Viene, es todo texto y tal y luego vienen unas pequeñas islas de fotos con falda a ser o loco y tal. Y es estupendo. Páginas numeradas, si no, un índice y tal. Sí, sí, lleva índice, lleva páginas numeradas, lleva también referencia de notas, referencia de fotos y lo puedes dejar, quiero decir que no hace falta que te lo leas de continuo porque tú lo dejas a la mañana siguiente, lo coges y las letras más o menos, pero están ordenadas de la misma manera. Que a veces hay libros, que por lo que sea, si no lo lees luego, las letras hacen ahí un batiburrillo, se caen. No lo puedes al revés y venga y tal y ármalo luego otra vez un lío, un lío. Así que lo recomiendo. Bien, Sori, pero estamos hablando de México también. Hostias, se nos acumula. Voy a tener que ser más barco. No, para nada. No, no. Bueno, pues México, eso es lo que decíamos, que yo me dedicaba a hacer canciones, producir y tal, y dije, bueno, pues venga, a ir a México, que es un mercado más grande y tal y cual. O sea, te fuiste con la intención de intentar buscar curro dentro del mundo de la música. Sí, y bueno, de alguna manera encontré, no como productor, pero sí como autor. Entonces firmé un contrato con una editorial y es de lo que estuve viviendo ese año, haciendo canciones, para, les solté 15 o 20 canciones, me dieron un X, no, un X corto, X menos Y, y bueno, pero yo que soy muy, muy ascético, la verdad es que viví 11 meses y pico y luego, pues yo que sé, me entró un poco ganas de volver, de hecho, dejé cosas en México, en la, en el estudio que tenía alquilado, pues ahí se quedaron cosas, porque yo vine, yo había llegado en enero y me vine en diciembre. Pensando en volverte otra vez. Pensando en, exactamente, en volver, pero había sido el año 82, creo que fue en octubre, había ganado el PSOE, Madrid estaba, que se salía, era, era una efervescencia, una movida, efectivamente, efectivamente, entonces yo llegué y hostia, yo me quedé. O sea, cambió mucho del año que te había sido al año siguiente. Hombre, ya había, pero, pero, quizá la ausencia, te hace luego valorar las cosas. hice que yo luego viera Madrid con otra mirada y entonces eso, y el cambio a favor que se pudo dar en ese año, pues, joder, lo fui dilatando, bueno, pues me voy porque pensaba pasar las navidades, mi cumpleaños, mi madre, tal cual, y luego, pues venga, irme, y qué va, chicos, estiré, 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 hasta que ya llamé ahí al casero y le dije, bueno, pues quédese usted ahí con los libros y las cositas que hay que tampoco, y ya no vuelvo, y así fue, tío. Te he oído cuando, de hecho no te he leído en una entrevista hablando de México, ¿tú quieres otra? Que esa está caliente, ¿no? Bueno, espera, me la acabo. Vale, vale. Yo es que soy de posguerra, tío, aquí no se tira nada. Vale, no, yo tampoco, pero bueno, te he leído hablar de México que hablabas de dos cosas, que no sé, háblame de la que tú quieras y en el orden de la que tú quieras. Una es, ¿haber probado el peyote en México? No, esa es falsa, esa a lo mejor me la inventé. Vale. Y la otra es que te detuvieron una vez en México. Me cachearon, pero no me detuvieron, ahí tuve una suerte. Yo en México he tenido varias experiencias fuertes, fuertes. El peyote tenía, no era peyote exactamente, yo lo que quería haber probado eran los hongos, los hongos alucinógenos y tal. Derrumbes y pajarritos. Sí. Se les llaman. Sí. Es que estuvo un año ahí, así que... Qué bueno. Pues yo no me atreví, tío. Me dio miedo. Me dijeron, hombre, mira, lo mejor... Dice, hay gente que lo tiene. Me mandaron primero a Teposlán, que estaba muy cerquita del DF, y bueno, me encantó el pueblo y me encantó el pueblo, ahí el Teposlán, subía la pirámide esa, tío. Me subí, compré abajo, que había un mercadillo de fruta, me comí un par de... Vamos, compré un par de manzanas y me las comí arriba. Me quité la camiseta, no sé, arriba de la pirámide, que es muy bajita. Es una pirámide pequeñita, que subir cuesta un poquito, que subir la pirámide. Claro, porque tienes que ir ahí rodeando... Bueno, pues estuve allí, lo que tardé en comerme las dos manzanas, allí al sol... Bueno, empecé a sentir una energía, pero como cuando te examinas en el carnet de conducir que tienes que parar la pierna del embrague, la tienes que sujetar, tío, porque es imposible. Bueno, pues eso con las dos. Entonces era... Era una cosa... Dios, tío, pero qué me está pasando y tal. Entonces ya cogí, me puse la camisa y bajé, tío, bajé a toda hostia, corriendo... ¿Por la pirámide? Bueno, bueno, la pirámide la bajé, pero luego de allí abajo al pueblo, pero corriendo. Era además como en un estado de que los pies sabían dónde se tenían que poner. O sea, yo como ya un relajo, de que aquello iba a toda hostia y yo ya dije, bueno, ya está. Entonces los pies se colocaban, pa, 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 pero bueno, una velocidad que dije, pero esto es imposible, yo esto no lo he hecho nunca. Y al llegar abajo había un riachuelín pequeñito y tal y dije, yo me meto aquí, voy a meter aquí, a ver si... Yo que sé que me relajo porque leyendo a Castaneda, el mítico, decía que cuando estuvieras así como con muy tal, el agua, tú te tumbabas en un río y el agua te llevaba y te dejaba en un estado mucho más tranquilo y, bueno, relajo y tal. Entonces yo no me metí en el río, pero metí los pinrelillos ahí un ratito y es verdad que me quedé mucho más relajado. Y entonces me mandaron ahí porque vivían unos amigos y tal, dice que esta gente siempre suele tener el polvito de hongo y tal. Pero, chico, me dio miedo. Dije, joder, yo que sé, porque esta gente, bueno, me dio miedo porque esta gente no estaba en el momento que yo fui, y entonces me dijeron es que ellos están ahora en Oaxaca. Claro, Oaxaca es precisamente donde, entonces yo tenía que ir a Oaxaca e intentar conectar con ellos o si no, pues habrá, dice allí, hay mucha gente y tal, igual. Pero, claro, yo solo, quiero decir, es que yo me movía solo por México con el sin pasaporte la mitad de las veces porque lo dejaba en casa. Dije, hostia, esto puede ser un, puedo meter en un marrón, o sea, ahí me entró la parte cobardica, que siempre la he tenido, o sea. O prudente, que también es... Entonces me dio miedo y no, no probé ni el peyote, ni el hongo, no, no. Bueno. Marihuana, sí, porque, hombre, allí, claro, ahí la tienes. La gol de Acapulco y la no sé qué, y tal. Para mí ya con eso, si yo soy un pringao, o sea, yo con tres tonterías estoy ya... Yo tuve que dejar de fumar canutos porque, porque, hostia, me sobrepasaban, fíjate lo que son los canutos, tío. Pero cómo te sobrepasaban, ¿qué quieres decir? Me daban como... ¿Ansiedad? Sí, como una ansiedad. Pasa bastante esto también, Mucha gente conozco que... Bueno, yo, socialmente, era imposible. O sea, yo estoy contigo, vengo aquí y me he fumado un canuto y yo hago así, me siento un imbécil absoluto, o sea, a lo mejor, siento efectivamente lo que soy. Entonces, me quedo así y yo estoy... O sea, que socialmente eso es muy complicado, muy complicado. Así que lo dejé. Todo ese tipo de drogas, o sea, o no he estado nunca en ellas, porque no he llegado, o las he dejado. ¿Tú crees que llevas una vida sana? Porque yo te veo que tienes... Ahora tienes 73. Y no me transmites el concepto de lo que podrías tener estándar por una persona de 73 años, tanto a nivel de vitalidad, a nivel de frescura, a nivel de todo esto. O sea, tú te has cuidado, te has preocupado de mantener la máquina... No creas. No, yo creo que es una suerte. Es una cuestión genética que no, 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 yo no voy a... Quiero decir, no, no, no hago gimnasia. Hombre, camino. Eso sí, mi padre me enseñó a andar. O sea, me enseñó, me acostumbró a andar. Bueno... También diseñó, ¿no? O sea, técnicamente. Efectivamente. Entonces era un tío que le gustaba mucho, era muy caminante. En aquella época no tenías tan poco dinero que el poco que tenías no te lo ibas a gastar en el metro ni en el autobús. Ibas andando... Yo me conozco Madrid al dedillo porque he ido andando a todas partes. Yo y mis amiguetes y venga. Entonces, ese es el único deporte que yo hago y ahora, de hecho, vivo en sitios pequeños, en un pueblito de sierra y tal. Tengo perro, con lo cual estoy todo el día caminando. Pero no, es que haga nada más. No haces ayunos intermitentes ni comes chía. No, 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 ni me limpian los chácaras ni nada. Bueno, no tengo chácaras. Fui una vez y digo, a ver, no, usted no tiene. Carece, carece de sácaras. Y digo, pues bueno, una cosa menos que tengo que preocuparme. Ya está, tío. Arreglado. Si no tienes que preocuparte, ¿están alineados o no? Te quitas esa preocupación. Claro, claro, porque luego... Es como el bazo, si te lo han quitado o la prendicen. Efectivamente, o el páncreas o lo que ella dice, fuera, con menos cosas. Y metros de intestino. Yo estoy a ver si me quitan porque me he enterado que hay no sé cuánta cantidad de metros, digo, hombre. Lo que consume además es el intestino. Claro, pero si yo soy un hombre sencillo, déjeme, con un par de metros yo me arreglo y va más ligerito. Es un derroche, que somos de derrochar. Sí, nunca hemos sido ni ahorradores, ni sabemos reciclar, ni esto de, uh, hola, hola, ay, a lo generoso. ¿Por qué? Porque puedo tener esto. Claro. Tengo, tengo los 12 metros. No, señor, repártelo con gente que a lo mejor tenga menos. Hay gente por ahí que va. A lo mejor hay gente que tiene medio metro de intestino delgado. Claro. Pues coño, le das tú ahí. Si puedes hacer truque, te doy un poco de intestino, dame el chakra del corazón. Ya, pero yo chakra, ya te he dicho, como no tengo. ¿Cómo montas, o cómo llegáis a montar 18 chulos? Porque además, primero, ¿cómo llegas a conocer a toda esta gente? ¿Cómo llegáis a juntaros toda esta gente que pareciera de entrada variopinta y de mundos diferentes, aunque sé que converge todo en Madrid, está claro, y en el mundo del... De hecho, el café del foro, ¿no? ¿Sería como un lugar donde poder empezar esto? ¿De cómo se empieza a gestar algo así? Hombre, en el café del foro lo que pasa es que era un sitio en el que coincidíamos mucha gente, pero la verdad de 18 chulos fue que había un manager que ya murió Carlos Díaz, que tenía una oficina que era la que llevaba a Pablo, a Famino y Cansado, y tal. ¿Carbonell, no? Sí, Pablo Carbonell, me llevaba a mí, algunas cosas de Wyoming también las hacía a través de esta oficina. O sea, que fue él, fue él realmente y le dijo, coño, ¿y por qué no juntarnos ahí todos y montar, pues, pues, en principio la idea era una compañía de discos, nuestra bola y tal y cual. Lo que pasa es que, claro, ahí tuvimos una mala, mala vista comercial, ¿no? Como prospección, porque yo creo que dos años después dejaron de venderse discos, todo el mundo se los descargaba gratis y tal y eso fue el disco que más vendimos, fue uno de Crae, que fue un homenaje a Crae, el de Y todo es vanidad y se vendieron, me parece que fueron 15 o 18 mil discos y eso ha sido el nuestro top, vamos. ¿Sigue existiendo a día de hoy? Sí, sí, con muy poca actividad, pero bueno, hay un tío que se lo curra, Javier Amorós, que sigue, bueno, pues lo utiliza un poco como para dar vía también a gente que a lo mejor tiene un disco que lo tiene hecho, se lo ha grabado en casa y tal y quiere distribución y bueno, pues un poco ahí, pero el catálogo que es estupendo, porque quiero decir, hay un catálogo ahí de Wyoming, Javier Crae, un montón de discos buenos. Crae también lo llevaba al mismo y también entró de la misma manera. igual, igual, sí, sí, lo llevaba a esta oficina, por eso digo que fue, la oficina fue el común denominador de todos y ahí nos pareció una idea, sobre todo a Crae y a mí, ya, claro, dijimos, uy, esto es más interesante incluso que un fondo de pensiones, vamos a vivir, aquí es nuestro futuro. y al final no estabas desencaminado porque igual no sacasteis la hostia pero los fondos de pensiones tampoco es que estén la hostia ahora mismo las pensiones. Efectivamente, pero bueno, hombre, no resultó como queríamos por eso, porque fue el momento en que dejaron de venderse, estamos hablando de que, por ejemplo, de Fórmula 5, Fórmula 3, vendían fácilmente 100.000 LPs de lo que sacaran, 100.000 LPs. Vender ahora, o sea, por 100.000 LPs ahora, bueno, CDs, te darían el disco de Borodio y, o sea, es una cosa tremenda, ahora se vende nada, se vende poquísimo la gente, lo descarga, lo oye, es otro, ha cambiado el concepto de cómo escuchar música, claro, así que nos quedamos un poco, pero bueno, bien, bien, lo damos por bueno. La sensación que me da un poco cuando veo lo de 18 chulos lo que hicisteis, por ejemplo, en el disco de 18 boreros chulos, tal, no sé si la portada como de representativo es de lo que era, porque sois todos alrededor de Crae y Crae como una especie de maestro de ceremonias en medio. Hombre, es que era, claro, era el, era el sabio de la reunión, claramente, ¿no? Entonces los demás íbamos, primero porque llevaba barba, porque ahora casi todos los artistas y tal, todos parecemos un amuno y pío baroja y tal, antes los humoristas y tal, a nadie se le hubiera ocurrido dejarse barba. Todo el mundo afeitadísimo. Todo el mundo afeitado, aparte que es mejor, porque se te ve mejor, si quieres hacer un poco el payaso, pues hombre, es mejor, se te ven mejor los gestos, la cosa, ¿no? Y sin embargo, ahora todos, tío, me he fijado, todos los cómicos o parecen de, de, que vienen de, son del, de yihadistas o están entre yihadistas y pío baroja. Por ahí va la cosa, ¿no? Esa mezcla, esa mezcla es perfecta de un cómico ahora mismo. Sí, yo creo que es una definición, sí, yihadistas y pío baroja, lo mezclas y sale humorista. Eso sí. Ay, ay, ay. Y entonces, además con Crae era de tu edad, ¿no? Era un poquito, un poquito, tendría, Crae tendría ahora setenta y cinco. Y, sí, era un poco la figura, porque además al ser un tipo también que encaraba perfectamente el espíritu con el que se hizo la, la, la compañía, ¿no? Que, o sea, realmente lo último que pensábamos era ganar dinero y en eso acertamos plenamente, o sea, fuimos muy consecuentes, ¿no? Dijimos, esta compañía no va a dar dinero y efectivamente no lo dio. Eso, ahí, pleno, 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 pero es verdad que Crae era así, un poco, era un tipo que se podía preocupar de su meticulosidad en las palabras literariamente y tal, pero, claro, el dinero y esas cosas era hablar de una cosa desconocida, ¿no? Porque él no supiera, porque tú le dabas, por ejemplo, un billete y él sabía devolverte el cambio, o sea, que él manejaba, manejaba, hombre, hasta cierta cantidad, tú le dabas un billete a lo mejor de 50.000 libras esterlinas y ahí, hostias, decía, esto me sobrepasa, me sobrepasa, pero si era uno de 20 euros, sí, cóbrate tres y me das la vuelta del tío, o sea, quiero decir, conocía lo que era el dinero, pero no le preocupaba, entonces yo creo que era un poco, sí es cierto, la insignia, ¿no? ¿Hay alguna cosa que se te quede de haber convivido con Craig, de alguna, no sé, siempre que compartes cosas con alguien y además cuando es alguien que se dedica tanto a un humor de una forma diferente, ¿no? porque él no era abiertamente humorista, era un cantautor, solamente que el sentido del humor que tenía era muy... Quedaba impregnado en sus canciones, claramente. Pero un humor muy serio una persona. Él era un tipo muy serio, o sea, en su manera de expresarse y de... Era un tipo serio, lo que pasa es que llevaba, llevaba una vida, su vida interior y sus referentes, hombre, el referente yo creo que era Brasen, entonces, claro, o sea, esa canción francesa llena de... de... de segundas lecturas, de juegos de palabras, tal, pues eso era y lo que pasa es que era muy... muy exquisito. A la hora de escribir el tipo era... joder, era tremendo. Musicalmente le daba también un poco igual porque él no... Yo creo que él no se consideraba... era un músico. Era un poco... Vale, de alguna manera esto, ¿cómo lo voy a mostrar? ¿En una página o voy y lo canto? Entonces, la música era casi una disculpa. Lo que quería era, claro, recitar, de alguna manera, eso que había escrito, ¿no? Entonces, por eso las músicas de... 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 de Kray era... Pero tenía una ventaja que es que era como Dylan, tenía soniquete. Enderita, tenderita. Ese, ese, es como el... Tenía su... Claro, el soniquete, ese soniquete que tienen algunos cantantes como Dylan, él lo tenía y no es que cantara ni bien ni mal ni todo lo contrario. Pero sabías a quién estabas escuchando, era en plan... Efectivamente, era el soniquete, claro, el tenderita, ya está, ya está. Entonces, eso en un artista es magnífico. Totalmente. Porque es identificativo al máximo, Quiero volver a tu segundo disco que sí que me he escuchado. El verdad es como puños. El verdad es como puños. Un poco en contraste con lo que estamos hablando ahora porque yo en cada canción de ese disco yo miraba en plan de ¿está cantando Pepín? Porque son diferentes voces, depende. Para la de boleros es una canción, cuando haces boleros es un poco, ¿no? Como más reposada, más... Sí, sí. Buscando cierto liricismo, ¿no? Pero para lo más importante es tener salud, es macarrón, rock, más duro y tal, ¿no? Sigue siendo tú, pero dices, hostia, ahí me... Hombre, es una manera también de intentar ser un poco como actor en el disco. O sea, bueno, pues las canciones es como en un... Yo qué sé, en una... Pues eso, te toca un papel que tienes que hacer de pirata y en el otro eres ciego y en el otro eres un carnicero. Bueno, pues intentas de alguna manera amoldarte a la canción, ¿no? O darle o esa... ese soniquete que te parece que es más apropiado a la canción que si siempre las cantas igual. Aparte que es más divertido porque empiezas a ver registros que no contabas tú con ellos. Eso me pasó en un disco que hice también porque luego tengo otros dos que son bandas sonoras para películas. Sí. Lo más... No, lo mejor que le puede pasar a un croissant... Con Pablo Carbonell. Eso es, que la interpretó... Lo mejor que le puede pasar... Esa era de... Lo que pasa es que ahí había el tema principal que era de... Joder. Como se llama este cantante argentino que no sé si sigue por aquí. ¿Alien Rod, no? No. No me acuerdo. Bueno, entonces era ese tema y luego ya el resto eran versiones de canciones que se supone que le gustaban al personaje de la película que interpretaba Pablo. La película es de Paco Mir. Paco Mir ha sido siempre... O sea, es como mi benefactor a su actitud. Totalmente, como escenas. Cosa en la que se mete me llama y además es muy arriesgado. Oye, ¿por qué no tal? Y haces tú la banda... Bueno, allá vamos. Y entonces son versiones de lo más variado. Leonard Cohen, Aretha Franklin, o sea, un batiburrillo y ahí sí es desmontar un poco la versión original de Cure y llevarla a terrenos un poco insospechados. Con Watsy, ¿no? No, bueno, sí, 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 sí. Hay algunas que intentaba, digo, por respeto al autor, pero, por ejemplo, llegó el Like Rolling Stone y eso eran dos páginas. Dije, esto es imposible, Bob, es imposible. Bob, ¿qué tal? Mátame si quieres o manda al Coronel Parker que me pegue un tiro, pero es imposible. Entonces yo lo cantaba todo en Wachiguari y suenaba precioso, ¿no? Get your hair come the morning and the day y luego dices like a rolling star Ya está, ya lo tienes. Con eso y lo demás es el soniquete, eso es mantener el soniquete. Entonces son versiones y es bonito. La otra era de O Cielos O Cielos O Cielos que era una película de Ricardo Franco que interpretaba a Wyoming, Ángela Molina, bueno, y entonces yo ahí aparecía cantando una canción y tal que le gustó a Ricardo, a Ricardo Franco y luego ya dijo, pues mira, luego escuchó otra y dijo, pues esta también la podríamos meter y al final me dijo, mira, hazlo tú, mete luego músicas incid... 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 no, no, incid... y ya dije, bueno, pues lo hago todo, venga. Y entonces está bien porque la verdad es que que son discos que, bueno, que te permiten experimentar cosas también y sí, me gustan. Fíjate, escucho más con el tiempo generalmente la gente no es porque lo digamos, no solemos escuchar nuestros discos nos da un poquito de... porque no nos gustan, no nos gustan, siempre me cago en... porque ellos pasan en la siguiente cosa. Claro, y aquí tenía que haber hecho esto y cómo no y tal y claro, está hecho hace 20 años entonces no te gusta como sabes que te vas a poner de mal humor no lo... pero sin embargo estos de las bandas sonoras sí los escucho de vez en cuando y me me gustan, no sufro porque tienen un concepto así más abierto aunque sean versiones pero son versiones de aquella manera y bueno, bien. Me sorprende cuando te oigo hablar a ti de tu propia carrera viendo que tú eres una carrera tan prolífica con tantos matices y tantas ramas que... Bueno, bueno, eso es tú pero te oigo o te leo en entrevistas que te he visto como usar bastante hablar del fracaso del término fracaso Sí, pero yo creo que es verdad o sea, tú haces quiero decir hay gente que en el momento que haces muchas cosas dice no, es que es es un hombre del renacimiento porque hace ya haces una cosa porque el anterior ha fracasado y dices entonces voy a probar por el otro lado tengo que buscar la vida o sea, si resulta que cantando no acaba la cosa de cuajar y por fuera te tienes que ir a otra hombre, buscas que tengan que estén un poquito cerca claro, no me voy a ir a ser ingeniero genético porque dices es que no no tengo nada que ver pero sin embargo pues bueno pues algo de cine o el teatro o algo algo que esté un poquito por ahí pero vamos no es porque yo diga es que tenía tal necesidad de sacar todo lo que tengo dentro yo dentro no tengo nada lo que pasa es que me tengo que ganar la vida entonces bueno pues si por aquí no vamos a probar por aquí y al final claro empieza a sumar un poquito de aquí otro poquito de aquí bueno te vas bandeando pero vamos no voy a pedir una cosa pedimos media y media media y media vale así porque hostia tú te has tomado ya dos que por eso te digo y tú vuelvas a pasar un poco más tranquilos una que nos la apartan media y media eso es media en un vaso media en otro vaso los vasos dejan los enteros los vasos sí porque si no depende de cómo lo partas te vas a cortar eso es un lío y fíjate que yo tengo eso no lo sabes tú pero yo tengo la facultad de que yo me divido longitudinalmente siempre siempre lo he hecho siempre a ciertas horas ciertos días no es un acto voluntario y luego yo cuando verdaderamente cuando quiero vale o sea es un acto voluntario voy a dividirme longitudinalmente pero tienes que estar tumbado porque si no es un lío bueno no porque tengo equilibrio pero vas ahí de un pero escúchame y si una de las dos partes se pierde o no llega a la hora acordada ¿qué pasa? ahí nunca me ha pasado porque hombre intento tener cierto control claro eso sería fíjate ahí eso habría sido me da miedo ahora ya pensar en esa posibilidad que puede ocurrir claro y resulta que tú una mitad resulta que se va a Pamplona y la otra mitad no lo he entendido bien claro y eso hostia y de repente además también tienes la misma capacidad visual y auditiva en ambas partes o como hay todo queda dividido primero también intenté dividirme transversalmente pero ahí vi que no era un lío o sea mucho mejor mucho más práctico hacerlo longitudinalmente entonces bueno te divides al 50% pero hay equilibrio o sea quiero decir que una mitad a otra bien está bien a mí eso me vale esa solución me vale mi padre siempre me decía pero niño ¿por qué no te divides transversalmente? es que claro papá no conduce a nada esto no conduce a nada además también que solamente hay una de las dos partes a la que van a reconocer la gente que es la de arriba efectivamente y la otra lo mismo termina en McDonald's claro es eso dices pues esto a saber quién es claro esto puede ser cualquiera y te come incluso tu propio padre el que te decía tan resulta que te está devorando en el McDonald's picado y dices vamos esto es chungo y ahora me está aquí poniendo quieres hacerlo aquí un momento para que lo no no lo voy a hacer no si tú no me hubieras dicho nada pero es que claro con esos comentarios ahora ya me da un poquito de respeto no no he hecho que la gente aquí ahora se pierda un hecho como que poco común por lo menos pues sí podría haber sido un espectáculo sí pero ahora ahora ya me da me da cierta prevención sí 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 joder y el otro desdoble que es el de hacer personajes cuando te han llamado para pelis para me viene Año Mariano a la cabeza o Torapia ¿no? es que eso es otro desdoble es ser otra persona en ese momento sí y esto ¿cómo de pautados te han sido dado los personajes? ¿cuánto has podido tú aportar? por ejemplo en Año Mariano Steng y Bess bueno pero siempre eran eran personajes eso tú lo has dicho o sea eran no sé por qué además eran siempre personajes como de loco de totalmente ya machacado la cabeza no sé qué habrán visto en mí algo les ha dicho no lo sé pero el caso es que siempre han ido por ahí eso en este cine porque yo cuando he estado mucho tiempo haciendo cine cine indio Bollywood el Bollywood y ahí sin embargo siempre hago de casi siempre de Reina de Inglaterra siempre me han visto Reina de Inglaterra entonces es la mirada del director que te ve de una manera o te ve de otra también para ellos claro al estar acostumbrados a otros rasgos algo así diferente dicen la Reina de Inglaterra y la Reina de Inglaterra sí les suena un poquito diferente y qué referente tienen diferente claro si caucásico pelo blanco Reina de Inglaterra aparte que ha llevado también un poco de todo la Reina ha llevado bigote ha llevado patillas ha llevado es que es lo que tiene vivir tantos años sin aburrirte tienes que cambiar claro pero a ver ahora por donde nos sale ha cumplido ya los 100 ¿no? sí eso creo o 100 bueno pues se quitará años serán 130 o así porque siempre hace esto la gente pues como puedo me los quito se quitan años o sea ha hecho ya lo de los 100 como que ya no quedaba otra en plan no podemos retrasarlo más efectivamente y lo ya sí y ya que son 100 pero vamos que esté que esté ahora por los 103 128 pero ¿se ha hecho de la Reina como en la actualidad o en diferentes etapas de la vida? he hecho diferentes sí sí yo por eso siempre le preguntaba ¿no? al director digo ¿qué hago? me afeito decía usted lo que usted considere conveniente son muy respetuosos no es por respeto dicen namasté y entonces ya con eso tú ya te orientas un poquito y dices pues mire la voy a hacer solo con bigote o con perilla porque yo creo que en los años 50 yo había y yo le dije nada pues muy bien lo aceptan muy bien y nada y tú te sientes muy liberado ¿pero con baile o solamente la parte dramática de la interpretación? no es la parte dramática o sea bailo muy bien pero justo ahí no he entrado en ese porque son bailes muy determinados yo bailo mejor el minuet el charleston depende si no va muy acelerado de joven sí y la reina de Inglaterra el charleston es que es que la ves y dice esta mujer es charlestoniana a día de hoy aún sí 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 así que así la vida está en tiktok ahora del actor es así pero ahí hiciste como buena afinidad con carra del jalde ¿no? porque joder lo veo como que te tenía en cuenta cuando hago otra peli te digo oye hazte esto sí yo creo que son esta especie de manías que hay en las pelis ¿no? bueno las pelis en muchos trabajos la verdad es que Año Mariano fue en ese año fue la película más taquillera fue una locura y fue la hostia entonces yo creo que a partir de esa salió la siguiente y dicen no toquemos nada si en esta ha ido bien mantenemos a los mismos aunque es igual es esa cosa de decir venga yo creo que esto no va a dar suerte y entonces bueno ¿te gustó la experiencia cine? estar ahí hombre es sí sí es intenso es es pesado o sea tiene tiene pros y contras ¿no? es lo que hablábamos antes literatura cine hay veces que dices qué necesidad hay de de hacer algo que es tan caro hacerlo casi eso lo escribes y si es muy barato si tiene éxito ya luego ya veremos ¿no? entonces a mí me parece una desmesura y me parece que el cine tiene un inconveniente para el actor o sea para la parte digamos artística y es que la técnica es una tiranía absoluta ¿en qué sentido? el cine el cine vive o sea tú puedes empieza la mañana a las 8 te citan para empezar la jornada tal te maquillan tal ping pong tal tal y empieza el lío vale pues colocamos las cámaras aquí bueno pues hay que poner unos raíles para tal va pasando el tiempo las 9 las 10 las 11 las 12 bueno pero a ver aquí probamos aquí a ver hace una toma y tal uy no no me gusta el enguadre a ver quitamos todo a ver y que venga el que va a hacer el especialista Molina el que va a hacer la explosión que necesitamos allí y tal bien sigue pasando el tiempo bien cortamos para comer las dos cortas para comer los actores entonces no has hecho nada ahí claro todavía estás prevenido sí prevenido siempre hay que estar prevenido pero bueno llega un momento en que dejar de estarlo que te duermes directamente de prevenido pasas a dormido porque llevas claro para estar a las 8 te has levantado a las 6 de la mañana entonces estás bueno volvemos de comer ya con el bajón que supone el que has comido que ya lo que te dan ganas es de una sestecita vale pues entonces venga a ver tomamos desde aquí a ver viene un coche por aquí tal igual venga a ver venga a ver 3 y acción el coche hostia se sale no me jodas tal que te has salido tienes que seguir por el camino y vale bien se graba lo del coche las 5 5 y pico bueno entonces ahora la explosión es que sabes que pasa que se nota que el humo vale 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 las 7 de la tarde bueno a ver a todos hostia se nos va la luz se nos va la luz bueno acelerar o sea tú llevas desde las 8 de la mañana esperando y entonces has estado estás amuermado que te cagas y en ese momento dicen venga ala vamos a ver venga a la city vamos a intentar aligerar porque es que se nos va el sol vaya por dios ala cágate venga empieza en el momento que yo que sé del texto que te trabues un poquito tal la gente te mira como diciendo pero que hijo puta me estás jodiendo la vida claro me estás jodiendo tío que te he dicho que es que se nos va la luz y dices pero hijo de la gran puta si llevamos aquí desde las 8 de la mañana poder eléctrico por los de los focos por el de los efectos pues es así tío eso es el cine entonces dices algo algo no está bien algo no está bien no está bien planificado como esos inventos que dices todavía esto está sin pulir ¿no? yo creo que el cine hombre posiblemente ahora ya con lo digital y todas esas cosas claro el cine sea otro mundo lo puedes hacer en tu casa sí efectivamente desde la cama te grabas con el móvil y se lo pasas y ellos ya hacen sus mierdas 3D efectivamente ponen una rana o lo que les vaya mejor es verdad entonces bueno yo con el cine tengo mis cosas mis cosas y luego además claro como no he triunfado en el cine pues que voy a decir no que tengan mis cosas tengo muchas cosas es una mierda efectivamente que me hubiera ido muy bien como a Luis Tosar y al otro que hacen películas como vamos que no paran entonces diría qué bello arte es un precioso pero entonces a mí entre el cine y la papiroflexia por ejemplo me decanto por la papiroflexia hombre hay más hay más dobleces bueno sí efectivamente y por lo menos es un camino a descubrir total hay mucho por hacer en el mundo de la papiroflexia la verdad que para ir llegando a algún final a esto en algún momento quiero hablarte de tu última etapa artística más encajada con televisión y con formatos televisivos que también me parece curioso cómo es que quizás de los momentos en los que más atención mediática puedas haber tenido te pille en los 60 y pico 70 años sí totalmente fíjate el ilustres empezó hace ahora 14 la temporada próxima ya será la decimoquinta o sea que claro me pilló con 60 años con 60 años sin aparentarlos por supuesto pero 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 ahí fue una sorpresa a mí de todas maneras no me yo no 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 me enfado con la vejez o sea quiero decir que yo la vejez es al contrario me parece es un periodo que que he esperado siempre con con ganas con anhelo sí es verdad pero ¿sabes por qué? porque mi padre yo nací cuando él tenía 60 años entonces claro yo he conocido siempre mi padre ha sido un señor mayor siempre claro sí porque la gente pensaba que era tu abuelo ¿no? cuando eras siempre claro yo me mosqueaba es mi padre porque siempre ha venido tu abuelo a buscarte es mi padre entonces yo he tenido mi referente de 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 hombre que siempre es un señor mayor con lo cual yo creo que he sido por por influencia suya siempre he sido un señor mayor aunque fuera más joven y cuando ahora ya concomito ya coincido soy un señor mayor estoy muy a gusto estás realizado es en plan esto era efectivamente he llegado a donde quería a ser un señor mayor se espera de mí lo que ofrezco eso es entonces bueno yo creo que sí y por otro lado es que la la plenitud nunca sabes en qué momento llegan yo creo que está bien está bien que llegue bueno está bien que llegue cuando llegue algunos pero en mi caso a mí me ha gustado mucho porque también tienes tiempo para yo que sé para entender un poco la vida lo poquito que nos queda vamos que podemos entender y tal entonces yo creo que hay un relajo hay un relajo hay una una falta de el ego va bajando ya no hay esas ansias de comerte el mundo entonces yo creo que está bien que está bien porque lo vives con 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 más disfrute en el fondo porque no tienes cuando eres mayor la presión disminuye porque sabes a mí cuando me preguntan y qué proyectos tienes digo morirme básicamente verdad como como cosa inmediata o no en algún momento entonces yo creo que eso te recorta sabes no te te deja más pues más relajado porque dices pero coño que vamos a hacer disfrutar aquí lo que nos quede y se ha acabado pero es una cosa de la que yo que sé cuando ves que veña que contemporáneos tuyos como en su momento crae la palma y empiezas a eso no te genera como toma de consciencia y deciros que tengo que conciliarme con este concepto porque evidentemente yo no lo he conseguido todavía esa conciliación con la muerte pero fíjate es por curiosidad no es bueno supongo que habrá ahí un claro un sentido de permanencia que quiere te agarras donde sea perpetuación de supervivencia pero pero lo que más siento es como como una película o una novela que cuando estás en ello y tal igual hacen así te la quitan la cierna y dices hostia pero que va a pasar con Ernesto y que va a pasar con Eloisa ya no te importa hostia te quedas sin saberlo entonces ahora además que vivimos joder una época que hay muchos hay muchos interrogantes que se van a tener que ir aclarando para ver si esto sigue como de qué manera y además a una velocidad vertiginosa porque yo creo que antes decías bueno es que en 60 o 70 años que vivo es que no pasa nada la vida era casi igual desde que nacías hasta que te morías era básicamente bueno alguna cosita varía habían inventado una máquina que pelaba cacahuetes bueno como yo tampoco lo cacahuete soy alérgico además me da igual pero tío es que ahora ahora es es un continuo venga pa 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 y dices y ahora me lo pierdo o sea me echan de la peli ahora saca usted y dices joder pero te harías esta cosa que parece ser que en algún momento va a poder llegar a pasar que es transferir tu consciencia a información digital para poder vivir en un cuerpo robótico para siempre desde tu consciencia lo que hablábamos de huelebec claro exactamente pero bueno en el caso de huelebec se escribe un relato que tu clon puede leer para entender quién es pero yo lo de tu consciencia como la conoces sí seguir siendo transferida sí y que siga esto lo ves el concepto de la vida eterna te viene a la mente como algo interesante o no hombre quiero decir sería interesantísimo y sería magnífico eso que dicen del alma sería en el fondo un poco como esa definición del alma que es esa cosa que está está en ti pero no está en ti y es la que recoge tu esencia mental y intelectual y tal bueno sí sería estupendo vamos incluso incluso aunque me tocara el cuerpo de José Luis Moreno luego ya me encargaría porque se confunden ahí la gente que tiene que hacer ya acabaría con eso como pudiera pero bueno quiero decir seguir siendo tú y todo lo que son tus recuerdos tus anhelos la curiosidad sobre todo la curiosidad que se fuera desvelando claro y llegarás a ah coño pues esto de esta manera claro lo que pasa es que eso me imagino que es imparable porque claro resuelves esas engañitas pero se han planteado otras trescientas nuevas que creo que voy a tener que resignarme pero no lo he conseguido todavía pero habrá que hacerlo la última cosa que te pregunto con habiendo vivido como todas estas un gran cambio de realidad desde el mundo analógico el mundo digital absoluto en el que vivimos ¿tú de alguna forma haces por adaptarte o no te queda más remedio que adaptarte a ciertas cosas e intentas manejarte al margen de otras? hombre sobre todo no me queda más remedio si yo estuviera ya apartado absolutamente de quiero decir del mundo del trabajo de la actividad posiblemente bueno me iría relajando y cada vez estaría más cerca de mi mundo anterior que el analógico que además es muchísimo más rápido que el digital el digital tiene un inconveniente de tiempo acojonante desde que tú o sea tú parecía que es lo contrario desde su concepción no lo es yo voy a poner un disco disco de acetato y todo es inmediato yo enciendo un ampli analógico y es el tiempo que tardo en darle a la tecla encenderlo eso ya está preparado el plato hago así ya está dando vueltas o sea es inmediato lo digital una mierda tú pones una tele digital o por lo menos la que yo tengo hombre es del año pero a mí me da tiempo a contar 12 hasta que se ilumina la pantalla y empieza a ver uno dos tres efectivamente cuando igual 12 hace el otro ya me había escuchado media canción fácil fácilmente y todo la luz es inmediata tú enciendes la llave la luz es tan porque es analógica todavía el día que sea digital habrá que contar hasta 5 redes sociales y todo esto también no me gusta bueno no es que no me gusten quiero decir que no participo en ellas tengo un whatsapp por la comodidad que supone y tal y ya está y el resto el teléfono joder yo vengo de cuando había un teléfono colgado en la pared y te llamaban está José Luis pues no está bueno pues luego llamo claro y llamaban a la hora de cenar que era lo lógico cuando todo el mundo estaba en casa ya está no pasaba nada podías estar un día entero esperando a llamar por la noche porque no había urgencia para nada ahora tampoco pero parece que claro se inventa esa urgencia porque eso parece que da un dinamismo y una importancia personal ¿no? que es tremenda parece que el ejecutivo tiene que o sea un ejecutivo que estuviera tranquilamente dirigiendo Endesa tranquilamente llama Antolin el de las antenas que no está bueno no pasa nada ya le llamamos mañana vemos ya está es imposible cojo el avión era como lo del ave de crae cojo el ave voy a Sevilla he hecho un casquete vuelvo de Sevilla todo era es ese dinamismo absurdo porque además ni es necesario ni el mundo no lo plantea así porque queramos o no dependemos de la naturaleza nos parece que no no estamos súper disociados que no nosotros nos hemos impuesto a nada y la naturaleza es tranquila tiene sus ciclos tiene sus tiempos tiene lo que necesita y sin embargo nosotros hemos alterado eso pero en el fondo si no hubiéramos así sería ridículo o sea nos veríamos como seres totalmente absurdos y ridiculines ay tío nos relajamos y ya está y si no me encuentras ahora ya me encontrarás y ya te mandaré un mensaje y ya está y viviríamos yo creo todos un poquito más con más sensatez si tienes además esa sensación yo tengo constantemente de tener el móvil y el whatsapp te genera una especie de responsabilidad de estar ya ahora para todo el mundo que quiere que estés ahora efectivamente no no es que la gente casi lo exige y si no hay hay mal el rollo pero tal si te mando un mensaje hace un cuarto de hora y tal bueno y que pues me estaba acariciando los huevos y en ese momento claro no tenía ninguna necesidad de tener pero es verdad es una imposición y un rollo que no conduce a más que a eso a crear ansiedad y darse importancia yo creo que sobre todo es darse importancia y lo que hay que hacer es al revés quitarse importancia cuanta menos tengamos mucho más a gustito viviremos pero ahora mismo es imposible porque esto además esto lo estaba viendo no me acuerdo de quien era una entrevista que estaba viendo posiblemente también Naomi Klein lo decía en Nologo en algún libro que decía que el gran éxito de las marcas de las empresas ha sido dejar de venderte productos y entonces venderte a ti o sea yo te estoy vendiendo una versión de ti que viene con este producto entonces eso elimina el quitarte importancia porque todo el rato te estoy vendiendo un mejor tú con este ambientador de coche este ambientador de coche se va a hacer que tú seas un mejor tú este café es el café que se merece tu yo que se entiende entonces es imposible de dejar de darse importancia las redes sociales son es un espejo constante de lo que yo quiero ser y lo que todo el rato todo lo que se está construyendo ahora es tú eres la hostia es como una religión donde tú eres tu dios y te veneras constantemente a través de comprar cosas es verdad y además te tiene que gustar o sea el hombre moderno le tiene que gustar todo absolutamente todo te tiene que gustar la danza el teatro la música el cine la literatura viajar subir ocho miles bajar a profundidades tremendas ver tiburones dices pero pero es que a mí la mitad de las cosas que me estás diciendo me importan un huevo o sea es que no sabes vivir tío claro voy a elegir un par de ellas que realmente me gusten que para mí sería pasear y leer y que lo demás o sea es que me toca las narices a mí que me cuentas pero claro te venden lo que tú dices o sea es que tú tienes que ser un dios que lo hace todo lo maneja todo y nosotros eso es te vamos a vestir te vamos como lo que tú mereces es así pues yo le diría que dentro de toda esta vorágine gracias por este rato de venir aquí debe ser ya por la tarde es mañana es mañana que llevamos dos horitas aquí en un mundo rápido nos hemos cascado dos horas que la gente las va a ver tranquilamente dos horas también está muy bien este reposo yo lo agradezco sí hombre es lo que acabamos de defender o sea un poquito de calma y un poquito de claro que sí aparte que la calma ayuda a la reflexión bueno pues al trato intestinal también sí uy eso es importantísimo eso muy importante vas así azorado nada nada se pone nervioso el intestino lo que hablábamos como además nos sobra porque tenemos muchísimo intestino delgado pues coño se hace un lío ahí todo un revoluto y no jodas mejor la calma sí bueno yo me voy a dormir ahora mismo sí ahora así yo generalmente suelo preguntarle al invitado que diga algo a la gente para despedir pero si quieres lo que puedes hacer tú duerme sí y yo le digo adiós a la gente eso es mira yo les digo amiguitos amiguitas como es mucho tiempo el que ha pasado yo ya tengo una edad pues me voy a dormir adiós y yo despido aquí bueno mientras que Pepín duerme que gracias por vernos este rato y nos vemos a la próxima hasta luego jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.